Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Guía contra Nami, me lleváis bastante, bastante tiempo pidiendo que traiga otro nuevo episodio de estas guías y como no, me he traído a IZI para continuar con esta serie. ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Y eso, hoy toca guía contra Nami, creo que aparte entra muy bien por tiempos, es justo antes de Milán y una semanita antes de Barcelona. Que en Milán no estoy tan seguro, pero en Barcelona va a haber Namis, va a haber unas cuantas, con todo el tema de los STs y demás, va a haber más de una Nami. Sí, sí, sí. Así que creo que entra bastante bien en tema de tiempo y Nami es un deck que siempre ha resultado molesto. Cada vez se ha ido complicando más el jugar contra ella, antes era pues le pego de 5 spam y ya está. Ahora hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, que tienes que saber, muchas condiciones, etc. Y dado que este señor de aquí que me acompaña ha sido top 1 de Ranked jugando a Nami, creo que algo podremos hacer, algo podremos decir. Algo podremos explicar, sí. Algo se puede meter. Por cierto, este vídeo tenéis abajo los tiempos para iros a lo que os interese en concreto, si queréis ver solo algo o si lo queréis revisitar en un futuro y queréis, hostia, ¿esto cómo era que no me acuerdo? Pues poder mirar la parte concreta. Pero también abajo, en la descripción, tendréis el Patreon de IZI, que aparte de todo lo que vamos a mirar en este vídeo, que ya digo, no vamos a dejar nada fuera por meterlo en Patreon y demás, pero sí que él se ha puesto a redactar tablas de todas las configuraciones defensivas, de situaciones, de tal, que en un vídeo genérico no me voy a meter hasta ese punto de detalle. Tenéis abajo su Patreon, que ha puesto una prueba gratuita para que podáis ver sin coste ninguno y demás, y valorar si os interesa o no su Patreon. Os lo dejo abajo en la descripción. Y dicho esto, vamos ya a empezar con... con la guía. Primero de todo, vamos a ver un poco lo que es el líder de Nami y en parte por qué da tanto asco. Nami juega al solitario. No hay otra cosa. Nami no juega al juego. Nami básicamente lo que hace es que, como regla adicional, si tu deck se acaba, si llegas a cero cartas en deck, en lugar de perder, ganas. Ya está. Entonces, toda tu estrategia se basa en me defiendo, me dequeo, gano. Ya está. No interactúas con el rival, no luchas por la mesa, no os pegáis uno a otro. No, no, no. Tú te defiendes como mucho. ¿Cómo mucho si eso le matas a algún personaje suelto? Pegando con el líder o tal. Y ya está. No haces otra cosa. No tiene mucha más ciencia. Jugar muchísimos eventos, pocos personajes, y los personajes que lleva son de utilidad. Sí, prácticamente todo lo que lleva es para robar en su turno. Los eventos defensivos son para robar en el turno de defensa e incluso para ganar valor en mano, como el Snake Dance, que nos recupera cartas de la mano, que ahora iremos viendo todas las cartitas. Y, bueno, lo que decía Versus, o sea, es un líder que no va a controlar nunca la mesa, lo que sí que, poco a poco, va a ir girando el líder, va a ir atacándonos a nuestros personajes resteados, y eso nos va a pedir cartas en mano. El hecho de que sea un líder que, normalmente, no nos va a atacar a vidas, y si lo hace, va a perder una carta, o sea, si lo hace y nos comemos la vida, va a perder una carta del deck, si lo hace con un don puesto, implica que se va a seguir acelerando, y nosotros, como por norma general, vamos a defender esas vidas, a no ser que no tengamos respuestas, vamos a tener que ir defendiendo. Entonces, vamos a ir perdiendo counter, no nos van a entrar tantas cartas en mano, y más si jugamos algún deck que no nos cicle nuestro deck, es decir, es un líder que, aparte de ser así de fuerte, hace que el rival tampoco vea muchas cartas, entonces muchas veces, pues nos van a faltar piezas, para acabar de completar nuestra mesa, y tener ataques, pues un poco más fuertes. Entonces, eso de primeras, es algo que hay que tener en cuenta, que tenemos que tener counters, quizás para parar, si tenemos un 4000 en mesa, cada vez que Nami lo ataque, va a ser un 2000, y este tipo de cosas. También, lo que tiene Nami, es que tiene una capacidad de trigger muy alta, ahora la veremos en las cartas, creo que lleva como 17 triggers que roban, o algo así, que bueno, que ahora los iremos viendo. Y sí, puede ser un líder muy frustrante, porque da la sensación de que juega sola, nosotros lo único que podemos hacer, es atacar, 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 y esperar, pero sí que es verdad, que podemos atacar mejor, o peor, que es un poco lo que vamos a ver hoy aquí, con versus, así que nada, eso es un poco lo que es Nami. Bueno, luego recordar, que también tiene una segunda habilidad, que don por uno, si haces daño a las vidas del rival, teniendo Nami dones, aparte del daño que le hagas y tal, pues te traseas una carta del top del deck. Esto, no se usa, nunca, prácticamente, se usa ya, para terminar partidas, si quieres humillar un poco al rival, es lo mítico de, te mata atacando con el buscador, es el equivalente para Nami. En según qué situaciones también, que ahora las iremos viendo, en situaciones que Nami quizás tiene una mano, donde no tiene cartas proactivas, que ahora las veremos, se puede plantear el, el ir a atacar a vidas, para ir ciclando el deck. Obviamente todo esto tiene, tiene un riesgo, y es que se va, normalmente se va a descartar una carta del top, sin saber qué carta es esa, con lo cual, hay veces que quizás, hay que dejar entrar el ataque, o lo que sea, porque puede ser que el descarte, pues sea un peel up, sea una calla, y vuelva a robar una carta, que en su turno, no hace nada. Ahora iremos viendo todo esto, pero si es una habilidad, que hay que tener en cuenta, como dice Versus, muchas veces, si nos acabamos quedando con poca mano, Nami puede optar por, esa carta, que se va a dequear con la habilidad, va a ser la que le hace falta, para luego descartarse, en defensa, porque no le salen los números, no sé, le quedan, tres cartas en el deck, solo tiene que jugar un gabel, pero no tiene ninguna otra carta, más para robar, pues nos pega un bimbazo de 14, o sea, se deja un don abierto, y luego, con el gabel, se va a acabar descartando, entonces todo esto, poco a poco, obviamente, todo esto es experiencia, de jugar contra Nami, y poco a poco, lo vamos a ir viendo, pero si vamos controlando estos pequeños aspectos, vamos a empezar a ir mucho mejor contra Nami, como bien ha dicho Versus, yo he jugado muchísimos games con Nami, y os puedo decir, que desde el punto de Nami, muchos games se ganan, porque el rival lo acaba jugando mal, diferentes situaciones que ahora iremos viendo, pero sí que es verdad que, yo con Nami acabé con un 70%, prácticamente, en global, con el deck, y muy posiblemente, si todos los rivales me hubieran jugado, perfectamente, ese winrate, no sería de 70%, y posiblemente, no sería de 60%, entonces, es complicado, de jugar contra Nami, porque es frustrante, es lento, es tener mucha paciencia, pero si, aprendemos a hacer esto, no estoy diciendo, que vayamos a ganar siempre a Nami, porque, ya lo veréis, que muchas veces, se va a escapar de nuestras manos, el ganarle o no ganarle, como bien he comentado, pues con los triggers, o típico, que cuando un deck ve perfecto, pues, pocas cosas hay que hacer, hay que tener en cuenta, que Nami, es un deck, tier muy alto, en este meta, con lo cual, es como, cuando jugamos contra Luchi, y vemos que, pues, que no tenemos nada que hacer, porque nos limpia todo, y no hay manera, pues con Nami, pasa un poco lo mismo, si que es verdad, que con Nami, es un poco más frustrante, porque no vemos, que nos baje ningún tipo, de amenaza en mesa, simplemente, va haciendo, va haciendo, y va haciendo, entonces, lo más importante, es tener paciencia, jugar tranquilos, y jugar inteligentemente, que es lo que, vamos a intentar explicaros, en el vídeo de hoy, tanto las cartas de Nami, como, como podemos atacar nosotros, si a ver, es lo clásico, me refiero, cualquier deck, que sea mínimamente meta, si high rolea, bien, a no ser que tu seas, un counter natural, y high rolees también, yo que se por ejemplo, si Nami high rolea, pero en frente, hay un Zoro, que también ha high roleado, pues puede hacer cosas, pero, si por ejemplo, Nami high rolea, y juegas en el, es da igual, que seas el mejor en el del mundo, Nami punisha, muy fuertemente, a los decks más lentos, entonces, aquí en esta guía, hay que entender, que posiblemente, aunque aprendamos todo esto, y jugamos en el, no vamos a estar, en positivo contra Nami, básicamente, porque es un deck, que le hace counter totalmente, pero, si jugamos decks, como Luchi, Black Yellow, Bonnie, todo este tipo de decks, que son, un poco más mid range, un poco más rápidos, vamos a ver, que si aprendemos, y empezamos a hacer, todo lo que vamos a explicar ahora, nuestro win rate contra Nami, 100% seguro, va a subir, a ver, no, no hay guía, en este mundo, que haga que no pierdas, contra un líder, ni una sola partida, es imposible, es un juego de cartas, hay, entra azar, entra, la suerte que tengas ese día, todos ya sabemos, los que llevamos un tiempo jugando, que hay, mítico torneo, en el que eres dios, top de que has todo, y luego vas el fin de semana que viene, y no te sale absolutamente nada, solo hay ladrillos en vidas, no te robas ni un boss, si juegas negro, te traseas los morias todo el rato, sabemos que eso pasa, entonces, hay que tener en cuenta eso, luego también, hay mucha gente que es como, no, es que me ganó porque triggereó dos vidas, pasa un poco como con Enel, tienes que tener en cuenta que Nami va a triggerear, a la hora de decir, vale, le quedan tantas cartas, tal, normalmente tienes que tener en cuenta de, que más o menos de media dos o tres vidas son trigger, de media suelen ser dos, más o menos, pero hay que tener en cuenta que, puede tener mala suerte una partida y no tener ninguno, puede tener buena suerte una partida y tener cuatro, pero la media, es que tenga dos o tres, por ahí anda, lo normal de triggers en las vidas de Nami, pero es lo mismo que jugar contra Enel, tienes que saber, que va a haber triggers en Enel, la media está entre dos y tres, a ver, también hay, aquí hay que tener en cuenta muchas cosas, una de las cosas que hay que tener en cuenta, es que las Namis, que juegan quizás a un nivel más alto, todas estas cosas, obviamente, conocen su deck, y estas cosas las tienen en cuenta, es decir, si de mano inicial, Nami ve que tiene, una Calla, pero quizás las otras cuatro cartas son, cuatro cartas con trigger de robar dos, muy posiblemente, esa mano no se la quede, entonces, que es lo que intenta hacer Nami, abrir con una mano inicial, que quizás, solo tenga un trigger, a poder ser el Pilaf, y todo lo demás, intentar maximizar las posibilidades, de que vaya a vidas, entonces, estos son como pequeñas cosas, de si es como suerte, si, pero también, el que lleva el deck, si se lo conoce y sabe que tiene que hacer, puede aumentarse estas probabilidades, que obviamente, aunque te quedes cero triggers en mano, puede ser que en vidas haya cero, pero la probabilidad, de que haya dos, entre dos y tres, es bastante elevada, entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta, también, es ver, si justo es la primera vida, que es la que le hace falta, si justamente es la última, que es la que le hace falta, o es la tercera, que no le hacía falta, por ejemplo, entonces, nosotros, dentro de lo que podemos hacer, para jugar contra este líder, que es atacar correctamente, absorbiendo toda la información, que nos vaya dando Nami, tanto de búsquedas, y este tipo de cosas, tenemos que aprovechar eso, no centrarnos en, lo que puede triggerar o no, porque eso, como ya os digo, como bien dice Versus, no depende de nosotros, y del rival, solo puede aumentar sus posibilidades, tampoco es que dependa, al 100% de ellos, son cosas que pasan, hay games que va a triggerar cero, hay games que va a triggerar uno, y hay games que va a triggerar cinco, entonces, no nos podemos rayar por eso, porque el deck está montado así, es lo que hay, por eso es un deck tier, y, dentro de lo que nosotros podamos hacer, tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible, y eso es, atacando correctamente, y sabiendo, en qué punto atacar, y en qué punto no atacar, que esto lo iremos viendo, ahora, cuando entremos más en detalle. Sí, a ver, yo lo decía más en el sentido, de que mucha gente es como, ya, es que he perdido, porque me ha triggerado tres, y sí, hay veces que, puedes jugarlo bien, y perder igual, porque te ha triggerado, tres simple down goal star, y dices, pues me voy para casita a llorar, pero, como decirlo, es lo mismo que, que contra en él, hay mucha gente que utiliza los triggers, como para, no revisar errores, no, es como, no, he perdido por los triggers, y ya está, a lo mejor si hubieras pegado bien, o a lo mejor si hubieras planteado el game de otra forma, hay varias cosas que hay que tener en cuenta con Nami, que veremos después, de situaciones muy concretas con ella, que muchos jugadores no tienen en cuenta, casi nunca, y afectan bastante al win rate contra Nami, entonces, siempre hay que buscar aspectos a mejorar, no hay que dejárselo de, no, es que me ha triggerado, entonces da igual, no, y, que hay que considerarlo, que el deck tiene esa opción, pero bueno, si tú no tienes nada más que añadir, vamos a empezar a revisar, qué cartas tiene el deck de Nami, muchos ya las conoceréis, pero vamos a ir hablando un poco también, de ellas, desde el punto de vista, de jugar contra ellas, de errores que cometen a veces Nami, usándolas, porque, estamos diciendo que muchas veces, los jugadores pierden contra Nami, por errores propios, pero también hay muchas veces, que Nami comete errores, gridean de más, etcétera, etcétera, y abren oportunidades, y hay que saber aprovechar, entonces, vamos a eso, a ir hablando carta por carta, de lo que suele tener, normalmente un deck de Nami, hay alguna vez, que ves algunas cosas súper raras, pero bueno, aquí vamos a entrar en lo que es, más una lista estándar, y alguna text que se está viendo algo, y vamos a hablar de un poco, cómo jugar contra ellas, vamos ya con la primera, que es Kaya, probablemente, si no es la carta más importante del deck, casi, es el corazón de Nami, es lo que le permite, ciclar dos, arreglarse la mano, habilitar, cartas como el Melo, que tienen restricción para robar, todo este tipo de cartas, también, Kaya activa jugar bastante bien, contra cartas disruptivas, como por ejemplo, Isho, hay que tener en cuenta, que siempre que nos jueguen Kaya, va a ser un menos uno, en la mano de Nami, con lo cual, dentro de lo que Kaya, pueden controlar, el jugar bien, alrededor de estas cartas disruptivas, con la adición, en OP7, del Snake Dance, Kaya gana mucho valor, porque el Snake Dance es counter, antes se hacía con el, con el Arabasque, pero todo eso, tenía que ser jugado, desde el turno de Nami, y era perder muchas cartas en mano, ahora con el Snake Dance, es parar un ataque, mientras me recupero a Kaya la mano, con lo cual, una de las primeras cosas, que tenemos que tener en cuenta, cuando nos bajen una Kaya, es que si estamos jugando un deck, que nos permite, sacarla de allí, de la forma más eficiente posible, lo vamos a hacer, lo primero de todo, es decir, si juego un deck negro, y tengo un Brook de coste 3 en mesa, lo primero que voy a hacer es, con el Brook, sacarme a Kaya, eso es lo primero, para no darle el valor, de que, vuelva a jugar esa Kaya, y una Kaya sola, mientras para un ataque, haya ciclado 4 cartas del deck, luego, desde el punto de Nami, cuando no toca bajar Kaya, muchas veces, esa Kaya, lo bueno que tiene, es que tiene un coste muy reducido, un coste solo de un don, con lo cual, siempre que nos bajen Kaya, va a ser un poco difícil, el tema de, punisear, simplemente un don, veremos con cartas más adelante, como con Pilaf, o Marguerite, que sí que es un poco más sencillo, punisear eso, pero un don, normalmente no es, suficiente, como para que nosotros, podamos decir, vale, tengo que tirar por aquí, o tengo que tirar por ahí, obviamente hay situaciones, y situaciones, pero por ejemplo, una Kaya ha jugado en turno 2, y luego, nos pasa turno en 3 dones, un ataque de 8, es bastante fuerte, ya que solo lo puede parar, con Gabel, estamos hablando ya, de que es menos 2 en mano, Kaya ya le ha hecho un menos 1, el Gabel trashea ciegas, con lo cual, puede trashear perfectamente 2 Pilaf, un Pilaf, una Kaya, o doble mellow, no sé, cartas que, en un futuro, nos van a doler, entonces, este tipo de acciones, sí que son un poco más, sistemáticas, de coger y decir, vale, si me juegan Kaya en 2, mi siguiente turno, es un ataque de 8, si tiene Gabel, y puede trashear una carta, como Impel Down, perfecto, igualmente va a seguir trasheando a ciegas, aquí ya estamos poniendo a Nami, en una situación de riesgo, de decir, oye, puede ser que te trashees 2 Pilaf, o te tienes que pillar la vida, o te pillas la vida, entonces, bueno, con Kaya pasa un poco eso, luego, obviamente, todos hemos visto como, es una carta brutal para acabar games, como vengo diciendo, por su bajo coste, es decir, Nami al igual tiene 10 cartas, y empieza Kaya, 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 Pilaf, y te paso turno con un Dawn, y cuando me ataque, te hago Gabel, y ya está, y te quedo, entonces, es una carta que, desde nuestro punto de vista, no podemos jugar en torno, porque no se puede jugar en torno, a una carta con la que no podemos interactuar, más que, siempre que esté en el campo, sobre todo en turnos en los que desarrollamos mesa, es decir, si puedo bajar un Brook, lo bajo y la mato, si estoy jugando amarillo, pues quizás un Gedatsu, si estoy jugando el Luffy ST14, incluso pegarle un Sanji, no es mala, todas estas cosas, que puedan frenar, los robos de, de Nami, siempre va a ser worth, sacarnos los de encima, para que no le puedan dar valor, al Snake Dance, tenéis que tener en cuenta, que el Snake Dance, si se juega solo de counter, sin recuperar carta, es un menos, es un menos uno, en la mano de Nami, que ni roba, ni recupera carácter en mesa, porque nosotros no dejamos que haya, entonces estas cosas, son súper importantes, para que luego Nami diga, hostia, pues si al Snake Dance no le voy a dar valor, para qué quiero jugarlo, para el trash, y ya indirectamente, nos estamos sacando un 4000 de counter del medio, que ya no va a haber, o sea, una vez de descarte 3 o 4, o sea, 4 seguro que no tiene, y con 3, pues muy posiblemente, ya no tenga un cuarto en la mano, con lo cual, ya le quitamos valor a todas estas cartas, luego, si vemos, que tiene 4 Snake Dance en el trash, y una Calle en mesa, la podemos ignorar perfectamente, a la Calle, o sea, la dejamos allí, y ahí se queda, porque no tiene forma, de volver a subir a la mano, a no ser que el rival, juegue el Arabesque, pero bueno, eso ya, si lleva Arabesque y Snake Dance, pues ok, o Zef, o Zef, también, pero bueno, estamos hablando de cartas, de coste ya muy elevados, que luego pueden perjudicar, en la defensa de Nami, es decir, si nos hace Zef, nos va a hacer un menos 1 en mano, vale, va a ciclarse, tal, no sé qué, pero al final, tenemos que tener en cuenta, también un poco eso, las cartas que tiene Nami en mano, cómo podemos, o sea, llega un punto, que si nosotros tenemos la mesa bien desarrollada, nos da un poco igual, o sea, ya no depende de nosotros, al 100%, el que, lo que puede hacer Nami o no, ya estamos centrados al 100% en, cómo vamos a atacar, para sacarle el máximo número de cartas, o hacer que, tenga que parar forzadamente, según que ataques, a mí me ha pasado muchas veces, que llegas a un punto, que llegas muy forzado, y te obligan a tirar las callas de mano, para no morirte, y todo eso te ralentiza, y muchas veces, incluso no puedes llegar ni a dequearte, entonces esto, poner a Nami en este spot, es, en lo que vamos buscando, a medida que va avanzando el game, para que cuando lleguemos a la parte final del game, donde, típicos turnos, que es como, vale, tengo ya, con lo que tengo, tengo que ir a por ti, y te tengo que forzar, a que hagas, pues, counters de mierda, entre comillas, de decir, de, hostia, como me has parado este ataque, me lo has parado, pero a que precio, ¿no? Y, y ahí, es donde, vamos a aprender, si tenemos que seguir atacando, o no, en este caso, ya os digo que no, cuando forcemos a Nami, a un, a parar un ataque, de la manera más trambólica, que nos podamos imaginar, ahí se queda, cuando tenga pocas cartas en mano, también, ahí se queda, entonces, bueno, hay que tener, un poco eso en cuenta, y por lo que hace Kaya, es una carta, que obviamente, tenemos que tener control sobre ella, de cuantas han jugado, cuantas hay en el trash, y todo este tipo de cosas. Y a ver, es un poco lo que, lo que comentabas, el hecho de Kaya, no es gratis, no se puede decir que es gratis, pero cuando tienes 10 dones, gastarte uno, es como, me la pelas. Sí, muy pocas veces, va a marcar la diferencia ese don. Y sobre todo, el hecho de que como, te filtra la mano, normalmente, namis, después de haber jugado Kaya, dices, vale, van a tener herramientas defensivas, apropiadas para la situación. Normalmente, ya te colocas y dices, vale, contra este deck, necesito esto, ahora me hace falta esto, hay esta situación en mesa, quiero esta carta. Por ejemplo, si juegas, un Zoro tú, y hay una nami delante, aunque dan white snake de opciones, te baja un par de Kaya, se filtra y tal, tienes que contar que muy probablemente, tenga el white snake preparado. 95% seguro va a tener un white snake. Entonces, lo que estás diciendo tú, es muy importante también, que hay que tener en cuenta, que cuando nos juegan Kaya, si hay un volumen de cartas en mano, decente, estamos hablando a partir de 5 cartas, vamos a tener que tener en cuenta, que nami va a tener las respuestas perfectas, a nuestros ataques, es decir, es un roba 2, miro la mesa del rival, miro a cuantos dones se va a ir, miro que me va a poder hacer, y entonces trasheo las cartas, que menos me van a servir en esto, con lo cual me voy a quedar, las que sé que más me van a ayudar, a parar esta embestida de ataques, de este turno, cuando le pasa al rival. Entonces esto que dice versus, es súper importante de tener en cuenta, como bien ha dicho en el ejemplo, si estoy jugando Zoro, y me juegan dos Kaya en 9 dones, no esperarme un white snake, es ser muy optimista. Es información con la que creo que hay que jugar, y la otra que decíamos, que es el único momento, donde quizás se puede castigar, que hay veces que, yo he visto Nami de turno de 2 dones, bajarme dos Kaya, y yo, muy bien, tienes cero dones, como, o yo que sé, en turno de 4 dones, te bajan dos Kaya, se quedan a 2, y es como, vale, pues te puedo meter un ataque de 9, porque estoy forzando, uno de los counters, de más 4000, más otra carta extra en mano, o que ya te comas la vida. Son cositas que hay que tener en cuenta, sobre todo early, se puede llegar a punisear, si gridean demasiado con las Kaya, pero no es la carta principal a punisear, normalmente es lo que dijiste tú antes, es el pilaf, que hay mucha gente que abre, sin tener mucha más opción proactiva, early, y solo tienen el pilaf, y lo gastan un poco panic, olvidándose de la defensa, y les puedes meter una paliza early game, que luego ya les dificulta, el avanzar de la partida, pero bueno, eso ya lo veremos luego, cuando lleguemos al pilaf, y de Kaya, creo que no hay mucho más que añadir. No, la verdad que, sobre todo esto, tener en cuenta que es una carta contra la que no vamos a poder jugar muy bien en contra, porque no depende de nosotros que nos la jueguen o no, pero sí que una vez esté en mesa, como vengo diciendo, si hay forma, mientras desarrollamos mesa, de sacarla, se saca, lo primero de todo, antes de hacer cualquier cosa, se saca Kaya, y luego, se mira si se puede atacar o no, pero primero se saca Kaya, pues si ya le sacamos valor, o sea, solo dejamos que Kaya lo haga una vez, y no se la pueda subir con el Snake Dance, y la misma Kaya, que nos la jueguen dos veces, y dejar que el rival se siga filtrando a mano, se siga filtrando a mano, pensad que todo eso, como os digo, Kaya es un menos uno, con lo cual en una mano de seis cartas, juego Kaya, la dejo en mesa, me la recupero con el Snake Dance, vuelvo a jugar Kaya, me estoy habilitando Melo, y eso es, ese tipo de errores, de micro errores, de decir, hostia, no he sacado Kaya, bueno, se la ha subido, bueno, va a robar dos, no, no, no se lo va a robar dos, va a robar dos, se va a habilitar el Melo, se va a habilitar esto, tal cual, tal cual, entonces, por eso digo que siempre que haya una Kaya en mesa, antes de atacar, mientras desarrollamos mesa, es súper importante, sacárnosla de encima, lo primero de todo, siempre y cuando, el rival tenga dos dones activos, esto es otra cosa muy importante, si no hay dos dones activos, podemos medio dejarla pasar, ese turno, si podemos sacarla, la sacamos, pero si nos va a costar un poco, y no tiene dos dones, no hay ningún problema, podemos dejarla allí, pero tenemos que tener en cuenta, que el turno siguiente, va a haber que sacarla, porque el turno siguiente, seguramente, sí que va a tener más dones activos, con lo cual, Kaya va a seguir estando ahí, y que se la suba la mano, puede seguir siendo un problema, y pues vamos a ir pasando ya a la siguiente, que es Apis, que es un poco, a ver, es un counter 2000, siempre tiene utilidad, y creo que, probablemente, bueno, a ver si llevas a Sandersonia o no, pero si no, como es el caso de muchos decks, es el counter 2000, que no te duele gastar de mano, de hecho, normalmente, tres de estas, mínimo, son para counter 2000, y la otra es, emergencia, sí, a ver, Apis es muy, Apis es, es muy versátil, como bien has dicho ahora, sirve para estas tres cosas, es un counter 2000, es una carta de emergencia, y es una carta para terminar, entonces, es un buscador de Ace Blue, las cartas más, el motor de robo de nuestro deck, tanto Pilaf como Kaya, son dos cartas Ace Blue, con lo cual, lo primero que hay que saber, es que Apis busca Kaya y busca Pilaf, luego, como bien decía Versus, es una, es, a diferencia de lo que hemos comentado con Kaya, con Kaya hemos pasado bastante por encima, que sea un counter 2000, porque siempre la van a querer jugar, la adición de Apis en el deck, es muy dolorosa, porque es un counter 2000, que no te importa tirar, tanto Apis como Sandersonia, que veremos más adelante, entonces, hay que tener en cuenta, estos counters 2000, porque, al final, si estamos haciendo ataques flojitos, porque le queremos forzar, según que cartas, y en ese momento tienen Apis en mano, nos pueden tirar una Apis, y ya nos están parando un ataque, que no va a conectar con vidas, lo cual quiere decir, más tiempo ganado para Nami, entonces, ahora vamos a ver un poco las, las, tres opciones que tiene Apis, vamos a empezar con la de emergencia, si, la apertura de Nami es, Apis, trasheo, impel down, impel down, y cojo, yo que sé, Gabel, vamos a entender, que en esa mano, no hay ni Kaya, ni Pilaf, ni Marguerite, ni Gloriosa, todas estas cartas proactivas, que estoy nombrando, se jugarían, prácticamente siempre, por delante de Apis, si, no hay ninguna de estas cartas, que se juegue por delante de Apis, vamos a entender, que Nami no tiene nada proactivo en mano, que quiere decir, que Nami no tenga nada proactivo en mano, que no vamos a atacar, bajo ningún concepto, mientras Nami no haga cosas proactivas, nosotros no vamos a atacar, ¿por qué? porque si atacamos, puede ser que nos jueguen, aunque se coman la vida, puede ser que nos jueguen, un White Snake, roben una carta, esa carta, no sea Pilaf, pero la siguiente robo natural, si sea Pilaf, o puede que se roben una Kaya, o nos hacen Melo, y el primer robo, no es nada, y el siguiente es, pues eso, lo que vengo diciendo, Kaya, Pilaf, Marguer y Glorosa, cualquier carta proactiva, entonces, eso ya nos está puniciando, en el sentido de, que estamos viendo que Nami, tiene una mano, con la cual en su turno, no puede hacer nada, es decir, está perdiendo tiempo, entre comillas, una cosa, voy a hacer un pequeño inciso, una cosa muy importante, contra Nami es, desde el punto de vista de Nami, cómo invierte sus dones, es decir, Nami, entre ataque y defensa, lo ideal, es gastar siempre los 10 dones, bueno, o sea, si estamos en turno de 4 dones, pues los 4 en 6, 6 en 8, 8 y a partir de 10, los 10, eso es lo que le hace a Nami, darle más valor, tanto a sus cartas proactivas, como a sus cartas defensivas, en cuanto a dones, entonces, si Nami se deja, 7 dones abiertos, por ejemplo, sin haber hecho nada, en su turno de 7 dones, no tiene absolutamente ningún sentido, que ahí nosotros ataquemos, porque lo único que estamos haciendo, es, vale, Nami, se ha robado una carta del deck, de robo natural, de turno, y luego no ha hecho nada, o sea, esos 7 dones, se han perdido, para siempre, esos 7 dones, luego van a ser 9, pero esos 7, no los ha podido girar por nada, entonces, lo que estamos haciendo, es ganar tiempo, porque todas esas, esos 7 dones, que no ha podido gastar, muy posiblemente, sean un white snake, un mellow, son cartas, que en su momento, hubieran robado, y iría Nami, mucho más rápido, a la hora de descartarse, aparte, de que seguramente, le acercarían, a esas cartas proactivas, que no está viendo, entonces, esto no es una cosa, que pase cada game, pero, es una situación, que quizás, cada 3 games, pasa, 3, 4 games, pasa, que Nami no hace nada, porque no tiene nada, en mano para hacer proactivamente, entonces, en ese momento, nosotros tenemos que coger, y decir, vale, me planto, voy haciendo mesa, hasta que vea, que Nami me juega, una carta proactiva, o hasta que yo tenga, la mesa full desarrollada, en ese momento, si han pasado dos turnos, el de 7, y el de 9 dones, por ejemplo, Nami habrá perdido, un total de 16 dones, tanto en su turno, como en defensa, y eso es, lo más importante, que tenemos que tener en cuenta, y es la opción, más clara, en la que no hay que atacar a Nami, entonces, volviendo a Apis, si Apis, en turno de 5 dones, Nami no nos juega a pilaf, y juega a Apis, y se quita, yo que sé, dos simple downs, solo estás de mano, y vemos que coge, un usop rubber band, o un abel, y no coge, ni una calla, ni un pilaf, no vamos a atacar, entonces, cuando hablamos de, retener información, que nos da Nami, esto es información, que nos da Nami, de decir, oye, no tengo nada, para jugar en mi turno, con lo cual, ahí nosotros, no tenemos que atacar, bajo ningún concepto, lo único que tenemos que hacer, es, plantar mesa, hacer, que nuestra mesa sea ancha, con 6.000, con 9.000, depende del deck que juguemos, incluso con 7.000, pero vamos, haciendo que nuestra mesa, cada vez, sea más ancha, y una vez, tengamos la mesa montada, pam, empezamos a atacar a Nami, luego, el counter 2000 de Apis, es importante tenerlo en cuenta, hay que ir contándolos, si durante el game, se van forzando, luego, puede ser que, para la otra utilidad, que tiene Apis, que es para el late game, que es una carta brutal, para el late game, porque tenéis que tener en cuenta, que, con las búsquedas de Gloriosa, muy posiblemente, mínimo, por game, un pilaf, una calla, se van para el bottom, luego Apis puede ayudar, a que, a llegar a esas cartas, entonces, si pasa eso, que podemos hacer, para que eso no sea tan bueno, muy fácil, dejar a Nami, con cuantas menos cartas en mano, sea posible, es decir, si, para jugar Apis, Nami tiene que hacer un, tiene que tener mínimo, tres cartas en mano, Apis y dos más, porque Apis pide descartar dos, si la carta que va a coger, Apis, es Calla, no la va a poder jugar, porque las dos cartas que robe, van a tener que ser trashadas, o sea, esto sería lo ideal para nosotros, normalmente, no va a pasar, porque Nami en ese spot, no va a jugar Apis, pero quiere decir, que no va a jugar nada más, si su única jugada es Apis, y nos va a pasar el turno, entonces, vamos a poner una situación rápida, si Nami tiene, le quedan dos vidas, tiene cinco cartas en mano, o seis cartas en mano, y pegamos de nueve, y nos hace, Gabel, y te doy, una gloriosa counter 1000, y se queda con dos en mano, y le quedan, 17 cartas en el deck, ahí vamos a coger, y vamos a decir, muy bien, me quedan ocho dones, planto otro bicho gordo, y tú vas, vamos a dejar de atacar, en ese spot, y más sobre todo, si le quedan dos vidas, y a nosotros solo nos quedan, dos ataques activos, porque vamos a hacer, que Nami, se pille esas vidas, le damos la posibilidad, de triggerear, le damos la posibilidad, ya no por el trigger, porque el trigger, el turno siguiente, va a seguir estando allí, pero es que ese trigger, le puede acercar, al pilaf, a las callas que le queden, a estas cartas, que desde su turno, puede usar, esto es muy importante entenderlo, si no le acercamos a esas cartas, nos va a pasar el turno, y aunque tenga triple mellow en mano, da igual, nos va a pasar un turno, en el que si yo, vamos a volver a recuperar, los 10 dones, vamos a tener un 9000 más, esos triggers, van a seguir estando allí, pero si yo ahora te pego, el primer ataque de 9, y tú tienes 3 mellows en mano, me tienes que hacer, mellow, mellow, para defender un ataque, es decir, un ataque que te está pidiendo 5000 de counter, me vas a tener que dar, 8000 de counter, y gastar 4 dones, con lo cual ya solo te quedan 6, y a mi me quedan 5 ataques, y así, ese turno, muy posiblemente, si Nami tampoco tiene controlados sus robos, puede ser que robe, Intungabel, o un Rubber Band, o incluso que en ese momento, se robe el pilaf, el pilaf es una carta, que en defensa no va a hacer nada, o una, o una calla, esa calla la va a tener que utilizar de counter, si no se quiere morir, entonces le estamos sacando recursos, de manera mala para Nami, es súper ineficiente hacer estas cosas para Nami, entonces, todo esto, de, cuando hay que atacar, cuando no hay que atacar, va un poco, en función de la información, que es lo que hablábamos, lo que decía Versus antes, que es súper importante retener la información pública, que nos dé Nami, en el sentido de, sabes que tengo un Apis en mano, porque vengo de hacer Apis, y Apis ha cogido Apis, tengo tres cartas en mano, con lo cual, lo primero que tiene que pensar en nuestra cabeza es, si su única forma de llegar, a los pilaf que le pueden quedar, es Apis, con tres en mano, que lo intente, que lo haga, que haga Apis en tu pilaf, se quede con seis dones, y solo tenga dos cartas en mano, aunque le quede noche en el deck, no se va a poder descartar, entonces, todo este tipo de cosas, gracias a, como Nami puede llegar a jugar estas cartas, nos puede dar información a nosotros, información, que sinceramente os digo, hay que ser optimista, en el sentido de, vale, me has hecho esto, voy a suponer, que te está pasando esto en la mano, habrá veces que no es así, pero si somos optimistas en este sentido, y decimos, vale, sé que en tu mano está pasando esto, sé que ahora mismo tienes este problema, paso de atacarte, no te ataco a las vidas, no te voy a dar valor en nada, voy a seguir plantando mesa, y luego, te voy a empezar a atacar más duro, y ahí vais a ver, que quizás, de esos, si ponemos esta situación en 10 games, si antes la perdíamos en 5, ahora la vamos a perder solo en 3, porque obviamente puede ser, que justamente, las dos que triggeré luego, sean draw 2, draw 2, into gabble, gabble, me descarto, vale, puede pasar estas cosas, pero es que, si antes nos pasaba 5 o 6 veces, porque ese turno le atacábamos, y le damos respuesta a Nami, ya os digo, en la experiencia de haber jugado tantos games con Nami, es un error, muy común, muy común, de decir, me vas a dejar a 0 vidas, con 3 en mano, te quedan 2 ataques, sabes que matar no me vas a matar este turno, me vas a dar la opción de triggerar, hasta 4 robos, pues muchas gracias, es que Nami ahí lo que te va a decir es, muchísimas gracias, me acabas de regalar el game, y eso es lo que os decía, si ahí no atacamos, Nami, se va a poner furiosa, porque va a decir, hostia, ahora no tengo respuestas, ahora aunque esas vidas sean trigger de draw 4, me voy a robar, el pilaf que me queda, la calla que me queda, y cartas que no me sirven en defensa de ninguna manera, y a ver, es un poco, cuesta a veces entender el concepto de, pero si va a trigger igual, pero el momento no es el mismo, no es lo mismo, tener la opción de matarla, que tener la opción de dejarla a 0, hay que entender muy bien, que cartas son las defensivas, o sea, las que puede usar en el turno del rival, y las que puede usar en su turno, un mellow en mano en su turno, no significa nada, un gabel en mano en su turno, no significa nada, un pilaf en su mano, en su turno, significa mucho para nosotros, o una calla, o una marguerite, el no darle estas cartas, o por lo menos, no darle la posibilidad, de que tenga chance a llegar a estas cartas, quizás el siguiente robo es pilaf, puede pasar, pero por lo menos, nosotros no le damos la posibilidad, entonces la posibilidad existe, de que ese robo no sea pilaf, hay que jugar un poco con eso, con las posibilidades, si, igual que decíamos al principio, que muchas namis, de más nivel, ya aumentan posibilidades, con los mulligans, y tal, de los triggers, también nosotros, podemos jugar con las posibilidades, reduciendo, esas posibilidades, de, por qué me voy a arriesgar a un trigger, cuando no me hace falta, por qué voy a dar la opción, de que le salga, y ya no un drauchu natural, a lo mejor, le salga un espada de trigger, que ya le haga, llegar a lo que necesite, y tal, no hay necesidad, entonces, es algo que cuesta de entender, que requiere verlo, que requiere tiempo, que requiere practicar, que aparte es algo que, es bastante común, el hecho de que, mucha gente fuera de rank, esquipea namis, te sale un anami en el sim, y se van, ese matchup, hace falta practicarlo, y creo que, probablemente, es de los que más, hacen falta practicarlo, porque es el que, más distinto, se juega a todos los demás, un poco el, el matchup del vago, no de, guau, namis, que pereza, paso, seguro que me, me va a triggerar 5, pues, si empezamos a usar, este, este tipo de cosas, cuando, que, lo que os voy a decir, durante todo el vídeo, y os vais a cansar de escucharlo, sobre todo paciencia, paciencia, mental duro, porque habrá partidas, que se escaparán de nuestras manos, pero sobre todo, paciencia, paciencia, y paciencia. Y poca cosa más con Apis, lo único, lo que decías de que, a ver, es prácticamente imposible, no me ha pasado nunca, que haya yo visto, que el rival, teniendo una Calla en mano, haya decidido, juego Apis. Claro. Es práctica, entonces, a ver, que sí que pueda haber alguno, que te baitee, que tenga un Pilaf, que ya es más pesado, y diga, tengo Impel Down, y otra carta que no quiero, juego la Apis, me busco, a ver si encuentro Calla, y el Pilaf me lo guardo, para turnos de más dones, y tal, eso sí que puede pasarte, alguna vez, que tú digas, vale, me ha jugado Apis, no tiene nada, porque ha pillado, un Gable con Apis, y que tenga el Pilaf, pero, pero será una de cada diez, es muy raro, o una de cada siete, entonces, por probabilidad, nos sale mejor, jugarnos a esa, a esas seis veces de siete, y justamente, si es esa una de siete, pues somos unos desgraciados. Pues, a casita, calentito, y a entrenar, pero bueno, ya pasando de Apis, el resto de cartas, no os asustéis, no van a ser todas así de largas, estas en concreto, son bastante importantes, y dan bastante información, luego tenemos Gloriosa, que es otra, que, lo siento, va a tener texto, porque ya no es solo la importancia, que tenga la búsqueda, que obviamente, ahora, con todo el package, que se ha metido de Kuja, lo cual incluye los, los Melo, lo que ya es bastante, bastante importante, te incluye a las Marguerite, o sea, tienes cartas, que son muy, muy importantes, targeteables por Gloriosa, pero, está el hecho, de que te ordena el botón, eso es algo, que se ha vuelto fundamental, en el gameplay de Nami, esa capacidad que tienen de Vale, me coloco las últimas, 10 cartas, y cuando llego a ellas, ya tengo la secuencia preparada, y te hago, brup, y me, me insta de Keo, si, Gloriosa es una carta, que, aparte de buscar, le da mucha información a Nami, sobre, vamos a hablar de Nami, ya de nivel alto, el tema de recordar, en el deck de Nami, es muy importante, entonces, ver 5 cartas, tanto con Apis, como con Gloriosa, les va a dar mucha información, de, donde pueden estar, las piezas que le faltan, o cartas proactivas, si pueden haber triggers en vida, y todo este tipo de cosas, igual que Gloriosa es muy buena, muchas veces, Gloriosa falla, o sea, Nami, lleva muy, entre comillas, pocos targets, comparándolo con otros decks, de buscadores, por ejemplo, de Gloriosa, normalmente se llevan, entre 12 y 14, con lo cual, Gloriosa muchas veces, puede fallar, entonces, que Gloriosa falle, es un menos uno en mano, de Nami, y muy posiblemente, como os digo, toda la información, pública de Nami, tiene que ser optimista, desde nuestro lado, vamos a dar por hecho, que por lo menos, un Pilaf, o una Calla, se han quedado allí, entonces, esto ya, como nivel avanzado, de cómo jugar a Nami, si nos queremos partir el coco, igual que Nami, puede recordar, en qué posición están las cosas, si nosotros, nos quedamos con esta información, de manera optimista, podemos llegar a pensar, que, después de que una Gloriosa falle, o, en según qué situaciones, no hace falta que falle, pero podemos decir, vale, si no ha fallado, puede ser que tenga un Pilaf, o una Calla, en la posición 4, si ha fallado, puede ser que esté, en la posición 5, entonces, a partir de eso, en turnos, avanzados del game, podemos llegar, a jugar en torno, a que esas cartas, proactivas, que nos van a acabar, haciendo perder, intentar, saber, en qué posición están, y eso, parece una tontería, pero puede ayudar mucho, en una situación, en el que le quedan, ha hecho dos búsquedas, las dos han fallado, por decir algo, y, nos podemos suponer, que en posición 10, hay un Pilaf, y muy posiblemente, haya un par de Callas, porque solo hemos visto una, y le quedan, 14 cartas en el deck, el hecho de, atacar, y dejar que Nami, llegue, a esa posición 10, nos va a hacer perder el game, si allí, decimos, vale, estoy 100% seguro, que el turno, que si le pego, un ataque de 7, solo me va a gastar, esta carta, con lo cual, se va a quedar con 13, o con 12, porque me va a hacer Gabel, más la que robe 11, y no va a poder llegar, a esa décima posición, que sé, que es donde posiblemente, haya un Pilaf, y el hecho de hacer eso, quiere decir, que ese turno Nami, no va a hacer nada, le hemos gastado una carta, de más 4000 de counter, le hemos bajado el volumen de mano, y si luego va a robar cartas, tanto con el Melo, como con el White Snake, esos robos, van a ser Pilaf, porque las ordenaciones, de búsquedas de Nami, siempre priorizan, el poner la carta proactiva, lo más arriba posible, para que, cuando lleguen allí, sea la primera carta, que vean, y puedan jugarla en su turno, entonces, Nami lo que va a intentar, es que en su propio turno, o sea, en su defensa, pueda llegar, a dejarse de robo natural, esa carta, que han visto con la búsqueda, esto es un poco más complejo, pero es algo, que si os queréis, meter de verdad, en el matchup contra Nami, es muy importante, y, lo que decía antes, si de 10 games, en situaciones así, en vez de perder 5, perdemos 3, si encima, tenemos esto en cuenta, vamos a perder 2, o incluso 1, o sea, esto es, nivel bastante avanzado, pero, muy importante también, a tener en cuenta, y a ver, aquí ya no, no tengo mucho más que añadir, después de todo eso, eh, a ver, se dificulta bastante, suena algo tal, pero cuando estás en un regional, llevas a lo mejor, 9 rondas, eh, la cabeza, ya pasa factura, hacerlo en un game suelto, es relativamente sencillo, eh, contra Nami, también, cuando os sentéis, y delante os salga una Nami, tenéis que despejar, o sea, todo lo que os haya pasado, en ese regional, o en ese online, o en el torneo local, que estéis jugando, o lo que queráis, tenéis que despejar, toda vuestra cabeza, es como, entrar en un mundo nuevo, no tiene nada que ver, que jugar contra cualquier otro deck, entonces, es, jugar contra un deck, en el que podemos hacer, reset total, de, todas las desgracias, que nos hayan podido pasar, o toda la buena suerte, que hayamos podido tener, y simplemente centrarnos en esto, no es tan complicado, como parece, cuando se dice, es más sencillo, de lo que parece, lo que pasa, que es lo que os digo, hay que tener, mucha paciencia, y mucha concentración, y pensar siempre bien, como queremos hacer las cosas, contra Nami, no hace, contra Nami, lo peor que podemos hacer, es jugar rápido, rushearla, eh, es, de las peores cosas, que se pueden hacer, porque le damos, eh, tiempo, a que Nami pueda pensar, como le dé la gana, eh, pensarse sus plays, mucho más, de decir, bueno, mira, sé que te tengo que atacar, de nueve, de nueve, de nueve, de nueve, y ala, y tú vas, no, 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 hay que pararse, hay que pensar bien, cómo vamos a distribuir los dones, cómo vamos a hacer esos ataques, y ya no solo eso, sino, lo que os vengo diciendo, tener en cuenta todas estas cosas, ha hecho búsqueda con gloriosa, soy capaz de acordarme, que ha buscado dos veces, soy, las ha acertado las dos, vale, pues sé que en posición posiblemente, ocho y cuatro, haya cartas, que sean muy buenas, proactivamente hablando, rollo pilaf, calla, y más si, eh, estoy viendo que le quedan once en el deck, me ha jugado tres pilaf, solo tiene dos vidas, las situaciones, como os digo, pueden pasar que, el pilaf que quede, puede ser que esté en vidas, como puede ser, que lo haya visto con gloriosa, y esté en posición, pues no sé, ocho o cuatro, entonces, si no dejamos, que llegue hasta allí, porque vemos que no tiene ninguna otra carta proactiva, en el momento que ataquemos, de las cartas que va a robar, van a ser pilaf, o incluso si le forzamos, a que tiene que hacer gabel, se va a acabar trasladando ese pilaf, porque no va a tener una manera eficiente, de defenderse, aquí es donde entro, lo que vengo diciendo desde el principio, que lo más importante contra Nami, es forzarla, a hacer cosas que no sean eficientes, ineficiencia pura, que tenga que hacer un gabel, y Nami sepa que, hostia, que cabrón, me obliga a hacer gabel aquí, porque si no me voy a acabar muriendo, y me va a hacer trashear el pilaf, todas estas cosas, si las vamos, obviamente, os lo vuelvo a decir, estos son, práctica, práctica, y práctica contra Nami, o sea, no esperéis, sentaros el primer game, y hacer todo esto, o sea, poco a poco, poco a poco, pero si las vamos implementando, paso a paso, vamos a llegar a un punto, que vamos a saber jugar perfectamente contra Nami, y lo mismo que os he dicho al principio, igual que sepamos jugar al 100% de bien contra Nami, hay games que se van a escapar de nuestras manos, que no va a depender de nosotros, y ahí sí que podemos considerar, o que el rival ha tenido mucha suerte, o que nosotros muy mala, pero, por lo menos, volviendo a lo de la probabilidad, si hacemos eso, nuestras probabilidades de ganar, van a aumentar, no voy a decir muchísimo, pero sí que voy a decir bastante. A ver, son, es lo que decías, no apurarte demasiado, porque, antes de pegar la Nami, tienes que decir, vale, voy a revisar la información que he podido sacar esta partida, ¿qué tiene en el trash? Yo, muchas veces, a ver, cuando estoy jugando de coña, no, pero cuando estoy jugando en serio contra una Nami, soy muy pesado, y cada dos turnos, o cada turno, si son ya turnos altos, le digo, trash, por favor, déjame ver el trash, te reviso el trash, digo, vale, ya he visto, he recordado lo que tenía en el trash, porque, a veces se me va la cabeza y tal, y prefiero recordarlo bien, sé cuántas gloriosas ha hecho, vale, además las puedes ver en el trash, ha hecho, dos gloriosas, bien, entonces, ha pillado, hay que recordar, sí, muy bien, qué gloriosas han hiteado y cuáles no, vale, entonces, si sé que una gloriosa ha hiteado y la otra no, sé que en la posición 9 y en la posición 5, probablemente vaya a haber cosas interesantes, o en la 10, hay que tener en cuenta cuál de las gloriosas ha hiteado y cuál no, para saber si es 4 o 5 la posición buena, etcétera, etcétera, pero, id con mucha calma, el tiempo, el tiempo suele correr a favor del que está jugando contra NAMI, correcto, así que, pensad bien las acciones, calculad bien todo, revisad la información, y luego, una vez que tengáis todo eso hecho, tomáis el curso de acción que consideréis mejor, que para mejorar esa toma de decisiones, es un poco que está este vídeo, para lo que estamos diciendo, en este caso no pegues tal, pero luego, una vez que acabemos con el carta por carta, vamos a repasar todas estas situaciones bien, para que os queden claras, de gloriosa creo que ya no hay mucho más que decir, vamos a ir a la siguiente carta, que es Mr. Hanger, a ver, en el mirror es el MVP, esto es lo que gana Mirrors de NAMI, pero, fuera del mirror sigue teniendo la utilidad de que, por ejemplo, en dos dones, si te lo bajan, lo activan, se ciclan, ya hace una semifunción de blocker, porque como no te lo quites de en medio, te va a seguir, generando ventaja para NAMI, va a seguir ciclándole cartas, va a seguir, uno, mejorándole la mano, y bajándole el deck, que son dos cosas que no quieres que pase ninguna, entonces muchas veces hace esta función, como de semiblocker, un poco lo mismo que los buscadores verdes, que el Bonnie, Baby5, estos buscadores reutilizables, pues es más o menos una función similar, obviamente, si nos lo podemos quitar con, yo que sé, por ejemplo, jugamos Luchi, pegamos con Luchi a la cabeza, bajamos Brook, y explota, pues obviamente mejor, pero, muchas veces, y muchos decks no tienen acceso a este tipo de cosas, y van a tener que gastar, y vamos a estar obligados, por ejemplo, yo con Bonnie, me bajan Hanger turno 2, estoy obligado a mi ataque de 5, tirárselo al Hanger a la cabeza, en turno de 3 dones, entonces, ya es una presión que te quita early game, te has ciclado la mano, etc, etc, también es un counter mill, que lo puedes llegar a usar de counter mill, pero, por ejemplo, si una Nami abre con Hanger, y no tiene ninguna otra carta decente, igual un poco que en el caso de Apis, pues, muchos optan por, vale, meto Hanger, me ayuda a bajar el deck, a poder llegar a esas cartas que realmente necesito, y luego me va a hacer de semi-blocker, entonces, puedo permitirme jugarlo, si no es en esa situación, y no es un mirror, Hanger va a ser un counter mill, no, no va a servir para nada más, no creo que haya mucho más que añadir de Hanger, no sé si me he dejado algo, pero, bueno, básicamente, eso es una carta que, como bien has dicho en 2 dones, le puede llegar a entrar a Nami, juego Hanger, descarto un impel down, lo dejo girado, si nosotros no hemos tenido buscador, o en el caso de, por ejemplo, el black yellow, no hemos abierto de Flampe, incluso Makino, puede pegar de 0 a 0, es una carta a la que estamos obligados a pegarle con nuestra cabeza, para sacarla de allí, luego se puede complicar mucho, el hecho de que, de que Hanger se quede en el, en el campo, obviamente es una carta que normalmente se llevan una o dos copias, con lo cual, no hay tanta, tanta probabilidad de que, de que Nami nos la juegue, siempre está allí, y normalmente esta carta, o acaba sirviendo para acabar el game muy justo, o de counter mill, chica de Hanger, si no es Mirror, no hay que darle mucha más vuelta, simplemente eso, también, hay que sacarla del campo, porque si se queda y sigue activando su habilidad, van a ser cartas que va a robar, totalmente gratuita, la primera es inevitable, es como prácticamente un on play, la juego y robo, lo que hace que el carácter se quede resteado, es que nos abre la posibilidad, a que podamos tradearlo, importante sacarlo de mesa, para que no le pueda dar más valor, y pueda seguir ciclando, cambiar cartas como Impel Down, por quizás el robo de un pila, o Impel Down por el robo de una calla, o de ser espada, todo este tipo de cartas, que quizás, en según que situaciones, no le sirvan, aparte es importante sacarlo, cuando nos lo juegan en dos dones, porque luego quizás en cuatro, Nami, si no lo hemos sacado, Nami coge y dice, vale muy bien, pues Marguerite, y ahora encima lo tengo defendido por un blocker, ahora como me quitas este Hanger, y esto va a seguir robando, va a seguir robando, y prácticamente va a significar gameplay, para Nami. Sí, a ver, es carta que hay que quitar del campo, y ya está, no tiene mucha más ciencia. Pasamos a la siguiente, Marguerite, una de las cartas proactivas, 3-2000 blocker, on play, robo 1, no tiene mucha ciencia, aparte es un brick, es un ladrillo en mano, como, pero así de gordo, la cosa con Marguerite, es que, da value, en el sentido de, hostia, estás metiendo un blocker, y estás robando carta a la vez, es bien, te salva de un ataque, a la vez que, te acelera el deck, te genera mano, y muchas veces, es eso, Nami gasta mano para defenderse, tener la capacidad de, por cero cartas en mano de diferencia, meter un blocker, a la vez que voy bajando el deck, está bastante bien. problemas que puede traer Marguerite, y cosas que hay que aprovechar de ella, que jugador early game, supone la totalidad prácticamente, de la defensa de Nami, en turno de, que sé, de cuatro dones de Nami, si te bajan Marguerite, a lo máximo, te pueden meter un gabel, porque no hay mucha cosa más, entonces, tú ahí, si te pones a pegar de siete, vamos a suponer, que vamos nosotros primero, en turno de tres, hemos atacado de cinco, y hemos metido, un coste tres, yo que sé, dado que hay muchísimo negro, vamos a suponer, que hemos metido un block de tres, y le hemos explotado, la calla que jugó en el turno anterior, vale, bien, entonces, llega nuestro turno de, de cinco, si obviamente, si nos la podemos quitar de en medio, con la habilidad de Brook, y alguna carta que juguemos de mano, nos la quitamos de en medio, y podemos pegar, y aprovechar, pero en caso contrario, de no poder evitar la Marguerite, en esos turnos, en los que, se gasta, todos los recursos, que tiene prácticamente, en bajar Marguerite, podemos aprovechar, y por ejemplo, meter, un par de ataques de siete, que en ese caso, le harían bastante daño, porque ya le forzamos el blocker, más, mínimo, mínimo, dos cartas en mano, Sí, Marguerite es una carta, que en curva duele, cuando Nami va a primera, incluso, también cuando va a segunda, es una muy buena carta, porque puede parar, los ataques iniciales, mientras nos va jugando, otras cartas proactivas, desde mano, y le permito al ser, al ser blocker, hay que entender, que los blockers, vamos a decirlo así, entre comillas, son counters infinitos, porque pueden parar, cualquier ataque, entonces, es un poco, duro, que nos la bajen, en los primeros turnos, y, tenemos que intentar forzar, el hecho de que nos bajen Marguerite, muchas veces supone, que, luego en cinco dones, nos van a querer hacer pilaf, ya solo se quedan, con dos dones en mano, entonces, esas son situaciones, en los que sí que, podemos optar, por pegar ataques de cinco, si podemos, obviamente, en ese punto de la partida, solo vamos a tener, dos caracteres en mesa, si podemos pegar un poco más, pues mejor, y obviamente, pues lo mismo, que hemos estado diciendo, con Kaya, que siempre que, que podamos sacarla, de manera eficiente, mientras montamos mesa, pues no sé, si somos un Luffy, ST14, a seis dones, hacer Donald, líder y Sanji, pues se hace, si somos cualquier de camarillo, hacemos Gedatsu, y este tipo de cosas, si las podemos ir sacando, de, del campo, pues vamos a ir, mucho mucho mejor, pero si, es una carta, que en Erly, nos duele mucho, porque nos puede parar, cualquier tipo de ataque, creo que, las mejores respuestas, de Nami, cuando juegan Marguerite, es intentar defenderse, desde mano, de la manera más eficiente, que puedan obviamente, y que Marguerite, se quede en campo, porque luego, en stage avanzados del game, Marguerite, como veníamos diciendo antes, es un coste muy caro, que pagar, para, aunque, aunque Nami tenga 10 dones, porque realmente, solo le está robando una, y, solo se va a poder defender, con 7, es verdad, que tiene el blocker, pero, a Nami, prácticamente, siempre le va a gustar, en esos turnos, defenderse con, 7 dones, mínimos 6, como, como máximo, y, y el Pilaf, por lo menos, le roba 2 cartas, esta solo roba 1, esto es carta por carta, el Pilaf es un más 1 en mano, con lo cual, insisto en que, Marguerite, en stage avanzados del game, es un coste, bastante elevado, sobre todo, en los momentos, que esta carta, puede hacer daño, es en los primeros stage del game, porque le permite, jugar muchas cartas proactivas, darse mucho valor, desde la mano, mientras sabe, que va a poder parar, un ataque totalmente gratuito, así que, como con Kaya, esta es un poco más complicado, porque es coste 3, si se puede sacar de mesa, obviamente, sin pensárselo, se saca, se saca sin pensarlo, siempre y cuando, estemos desarrollando mesa, es decir, no me vale hacer, no lo sé, gastarle un evento, allí, no sé qué decks pueden jugar eventos, pero, con Nami, primero de todo, una de las cosas más importantes, es tener 5 ataques en mesa, prácticamente, para poder, asediarla, en turnos más, más altos, por ejemplo, con Luchi, aquí, si hemos jugado un Spandang, podríamos pegar de 5, menos 1 a Marguerite, y luego jugar nuestro propio Luchi, desde mano, eso sería, bueno, eso es lo que busca hacer Luchi, cuando va a segundo, te planto un 6.000, te saco tu blocker, y te pego de 5, tú decides, si paras con el blocker, porque no me quieres dar mano, pues no hace falta que devuelva 3 del trash, con lo cual, luego, muy posiblemente, pueda llegar a activar los Tempest Kick, si me la paras de mano, mala suerte, te la voy a matar igual, tirando las cartas que tenga en el trash 100%, y sin ningún problema, pero eso, con este, contra este tipo de cartas, es, me repito, es súper importante, que mientras desarrollamos mesa, podamos ir sacándolas, si en 7 dones voy a jugar Jack, 100%, porque es uno de mis primeros Big Bosses, pues juego Jack, lo giro, me cargo Marguerite, ahora que he dicho esto de Jack, es, hay un poco de dilema, ¿no?, de qué hago cuando hay Marguerite y Kaya, en el campo, y solo tengo Jack, por ejemplo, no tengo Brook, porque si tengo a Brook, la respuesta es muy clara, pego de 4 con Brook, me cargo a Kaya, y luego, juego el Jack, y me cargo a Marguerite, sin ningún problema, si solo tengo los dos, ¿qué debo hacer?, pues, lo de siempre, situación de partida, información, miro su trash, hay 2 Snake Dance, pues me la puedo jugar, a petar Marguerite, si es que tengo ataques de 6, y Nami tiene pocos dones, si Nami tiene muchos dones, y mis ataques van a ser 2 ataques de 6, por muchos dones me refiero, a tiene 4 abiertos, y voy a hacer 3 ataques de 6, pues creo que ahí no vale la pena pegar, vale la pena hacer Jack, cargarse a Kaya, y ya está, y a seguir ahí, luego quizás con Moria, me puedo cargar a Marguerite, por ejemplo. Sí, a ver, ahí es adaptación, es carta molesta, las cosas como son, pero puede llegar, es eso, cuando llega late, verde te tira, yo qué sé, hizo, hodis, etcétera, etcétera, negro, negro te la vuela con lo que le apetezca, amarillo, desde, por ejemplo, si tú juegas amarillo, y una Nami, dentro de que es un matchup, bastante fastidiado, el late, te juega Marguerite y pasa, sin hacer nada más, tú puedes aprovechar, desarrollar mesa, por ejemplo, meter Yamato, destruírsela y pasar, en caso de que no tenga proactividad, sabes, aquí tienes que ver también la información que tienes, de, si estás viendo la situación que decíamos antes, de, no hay mucha proactividad, puedes tirártela a eso, si ves que, eh, tiene proactividad, y va a tener la opción, el siguiente turno, de seguir siéndote proactivo, a lo mejor no puedes permitirte el, el pasar sin pegar, ahí ya tienes que ir leyendo la partida, eh, pero, el añadido a Marguerite, en OP7, a Nami, fue un buffo, muy, muy importante, y es, una parte de lo que hace que este deck haya subido tanto, sí, 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 totalmente, es que esta carta estaríamos hablando, que sería quizás, un Impel Down All Stars, o, este tipo de cartas, aparte es buscable por Gloriosa, bastante fuerte, es un por cuatro, o sea, tened en cuenta que Nami va a tener cuatro de estas, sí, sí, luego llevamos el Mr. One, es una carta que hay gente que ha tropeado, hay gente que sigue llevando, no se suelen llevar muchas copias, una, dos, es lo máximo que he visto, dos como mucho, y básicamente, este bicho lo que nos permite es recuperar uno de nuestros eventos de coste uno, normalmente es el Gabel, sí, porque es el que más, cartas del D4, ya, entonces, tenemos que tener en cuenta, que a la hora de hacer nuestros cálculos, existe la posibilidad de que si vemos cuatro Gabels, en el Trash, es decir, vale, ya no puede tirarme nunca ningún Gabel para dequearse, entonces, al hacer la cuenta de cuántos dones, tiene que usar para dequear, cuántas cartas, porque normalmente los eventos de dos, a cambio de dos y una defensa, te permiten dequearte una carta, el Love Love te pilla uno, el Snake Dance te devuelve la mano, entonces tampoco te dequean defensa, el White Snake te dequea uno, el Sub Reverbant te dequea uno, etcétera, etcétera, entonces, a la hora de hacer los cálculos, puede influir bastante, el que llegue o no, digo, bueno, le paso turno, cuento con que le queda una Calla, me hace la Calla, me baja esto, tal, vale, pero luego con los eventos y los dones que le quedan, no llega, hasta que te hace Mr. One, se recupera un Gabel, y entonces ya te llega, porque el Gabel se descarta a dos, entonces, a ver, son cosas muy, muy puntuales, muy, 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 situacionales, pero son cositas que se pueden llegar a tener en cuenta, a la hora de plantear un Lethal, a la hora de tomar decisiones, sí que puedes tenerlas en cuenta, ya digo, es algo de muy, muy nivel alto, de ya estar enfermito, pero son cosas que hay que considerar, fuera de eso, es un Counter Meal y poco más, es un poco como Hangout, muchas veces, la mayoría de veces va a ser un Counter Meal, esta carta es buena para matchups como, contra el Black Yellow Luffy, por ejemplo, porque muchas veces te hace falta esa, como bien ha dicho, versus ese descarte en defensa de dos, y no de uno, así que el Mr. One ahí, juega bastante papel, también es una carta que si, según qué situaciones, no solo en late game, nos la pueden jugar en Irle, es decir, yo juego Gabel en, no sé, en cuatro dones, y luego en seis, pues me lo vuelvo a recuperar, porque tengo, no sé, cinco en mano, y quiero jugar un Mellow, porque tengo otro Mellow, pues hago Death Bound, me pillo el Gabel, y luego, en primer ataque gasto el Gabel, y en segundo ataque, activo el Mellow, con la, con la condición de robo, entonces, carta versátil, la mayoría de las listas, ahora mismo lo están llevando, pero, una carta que, a veces, hay que tenerla en cuenta, y sobre todo eso, no estamos hablando mucho de eso, pero todas las cartas que estamos viendo, prácticamente, excepto Marguerite, tienen counter, luego, en consejos vamos a hablar un poco de eso, pero, que Nami encima pueda llevar cartas, de carácteres que tengan counter 1000, y tal, veréis que le va, le va muy, muy, muy bien, y muchas veces hay que jugar alrededor de ello. Luego la siguiente, es el Zeb de 5, es una carta que, al principio, en Nami se llevaba muchísimo, era una opción, que se jugaba, en casi todos los decks de Nami, fue consiguiendo, otro tipo de soporte, y se fue perdiendo, y ahora, en varias listas, está volviendo a verse este Zeb, yo por lo que pude hablar en Madrid, con varios jugadores y demás, es sobre todo, el hecho de matchups, en el que el rival es muy agresivo, decks que gastan, un montón de recursos en mano, en plantar una mesa muy potente, muy rápido, pero que a cambio es eso, se quedan con manos muy pequeñitas, sin demasiados recursos, y que son susceptibles de comerse, la patada de Zeb, que básicamente, si nosotros pegamos con Zeb y entra, traseamos 7 cartas del deck, si te traseas 7 del deck, o te traseas 4 callas, y 3 pilafs, o muy probablemente vayas a ganar. Sí, 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 la cosa es, que aparte, Zeb tiene la habilidad de devolverse un personaje, de coste 3 o menos, a la mano del rival, y luego se trasea 2, es cierto que es muy caro, son 5 de coste, por trasearte 2, y es lo que decimos, te traseas 2, en la mayoría de casos, a ciegas, que te puede llegar a perjudicar, pero contra estos matchups en concreto, que es lo que me decían en Madrid, Zoro, Reijus, he pasado de un winrate, me lo invento, más o menos, de un 20% a un 30%, al añadir Zeb, porque te permite tener ese tempo, te permite meterles ese golpe fuerte de remo, de un Zoro, empieza a bajarte, animal, 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 te empieza a hacer combitos, pero se queda con una mano de 4, y con una mano de 4, tú de repente le dices, te pego de 9, con Zeb, sí, también se ve para atrás de la mesa, sí, a ver, obviamente, luego, también tienes la opción de, pues te pego al chopper de 4.000, con el Zeb de 6, y ya estás metiendo presión, y quitárselo de en medio para este tipo de X es duro, aparte, tiene counter 1.000, para los matchups en los que no lo necesites en campo, o no te sirva de la misma manera, poder tirarlo simplemente de counter, y también, en casos de mucha, 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 mucha emergencia, se lo pueden llegar a tirar a sus propias callas, para devolverse a la calla, bouncearse la calla, pero sería meter un 6.000 por 5, traseándote 2, a cambio de bouncearte la calla, que no acaba de ser la cosa más worth it del mundo. A ver, en situaciones en las que no ponemos presión, es una carta bastante buena, estamos hablando de una carta tech, no todas las listas van a llevar Zeb, pero bueno, sí, en general, una carta tech que cumple, de ese spot, dos spots de Nami, que puede ir variando, en función de lo que creáis, que os podéis encontrar en, en los torneos, no es una carta que, de la cual nos tengamos que preocupar, mucho, 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 a la altura de Mr. One, va a acabar siendo, un counter mill, como bien decía Versus, solo en situaciones muy específicas, nos puede punishear de manera, de manera muy heavy, pero ya os digo, el hecho de que Nami, tenga que gastar 5 dones en eso, está claro que en curva, no la va a poder bajar nunca, y luego si en turnos avanzados, se quiere gastar 5 en hacer Zeb, pues, pues adelante, menos 1 en mano directo, si es al carácter rival, menos 0 en mano, si es algo de su mesa, si es algo de su mesa, normalmente será una calla, si encima quiere jugar esa calla, pues, va a tener que hacer una defensa, con 4 dones, si está en 10, y en 10 dones, nosotros tenemos que tener, toda la mesa completa, prácticamente, una mesa súper ancha. Ya ves eso, es carta para matchups, mítica carta que metes un poco, para te quedarte contra matchups malos, y tener un poco más de opciones, entra en ese spot, que decíamos antes, de que pueden variar los targets de Gloriosa, de 12 a 14, aquí entran esos dos spots, que puedes meter con estos Zebs, o que puedes meter con algún target de Gloriosa mayores, ahí ya es, hostia, es que en mi tienda, hay unos cuantos que juegan Zoro, y tal, pues a lo mejor, sí que te viene bien meter Zeb, para ir a tus locals, y tal, luego ya torneos más grandes, dependiendo el meta que tú esperes, dependiendo lo que hayas, entrenado y tal, aquí ya es, poner la lista a gusto del jugador, pero poco más con este Zeb, vamos con el otro Zeb, que es otra carta, que se ha visto, que se ha jugado, es otra Teche, es un 3-3-1000 counter 1000, que básicamente, cuando tu oponente, activa Blocker, o activa un evento, si tu líder es East Blue, traseas 4 cartas, del top del deck, a ver, esto te ayuda, a poder tradearle la mesa al rival, te ayuda, a poder quitarle, esas amenazas, en ese tipo de decks, igual que habíamos, con el otro Zeb, también, el combo, del doble Zeb, es muy bueno, dado que, si, tienes este Zeb, y este, no hay casi forma, de que se puedan defender, tener un ataque de, del Zeb de 5, por lo cual, te vas a poder trasear 7, pero es algo, excesivamente caro, excesivamente situacional, que a mi no me acaba de gustar, yo personalmente, no soy partidario de este Zeb, pero tiene su hueco, tiene su utilidad, y hay gente a la que le gusta, entonces, es lo que digo, aquí ya, esa configuración, y a gusto, de cada uno, de como quiera, llevar el deck, no tiene mucha más cosa, de que comentar, este Zeb, luego vamos con Sandersonia, que es lo que decíamos, es una de las opciones, de quiero aumentar, los target gloriosa, pues meto Sandersonia, que es counter 2000, y ya está, hay que tener en cuenta, a la hora de jugar contra Nami, eso que, puede llevarte Sandersonia, entonces, tú puedes decir, ya no tiene más counters 2000, pero puede que tenga, más counters 2000, entonces, tampoco hay que volverse loco, con este tipo de cosas, porque dices, si lleva Sandersonia, y tiene counter 2000, pues happens, en plan, sobre todo, hay que tenerla en cuenta, cuando busca con gloriosa, y encuentra Sandersonia, ahí, hay que decir, vale, hay Sandersonias, importante, y luego, ya para terminar, en el tema de personajes, tenemos esta carta, que se empezó a jugar, hace relativamente muy poquito, en Nami, el Mister 1, el de 5, que es un poco, como el Fef, pero, mejor a la hora, de tocar la mano, o sea, de colocarte la mano, y de tener cartas en mano, Fef, lo bajamos, es una carta menos en mano, nos permite bouncearnos, un bicho a nosotros, si hiciera falta, por lo cual sería un 0, o al rival, en cuyo caso, sería un menos 1 en mano, y dejar un 6000 en mesa, este lo que hace, es, nos roba dos cartas, traseamos una, por lo que siempre, es un 0 en mano, y aparte, nos cicla y nos coloca, el deck, lo acelera exactamente lo mismo, son dos cartas, la gran diferencia, y que para mí, es bastante importante, es que, Zef, muchas veces, tiras al aire, descarto dos del top, y como sean dos callas, pues cojo y me voy a la esquina a llorar, Mister 1, te roba dos, y luego tú decides que traseas, y te queda el 6000 en mesa, para meter presión, trasearle bichos al rival, que puedan ser molestos, es lo que decimos, si estás jugando contra un decabro, que juega mucho bicho, si estás jugando contra cualquier cosa, el tener la capacidad de, te pego de 6, te pego de 6, te pego de 6, cada turno, puede darte value, pero es una carta muy cara, muy situacional su uso, si no, counter 1000, igual que todas las demás, no tiene mucha más ciencia, ahora ya sí, vamos a ir a ver los eventos, que quizás es donde hay más gracia, tenemos primero el desert espada, evento de coste 1, que nos da más 2000 de poder, y nos permite colocarnos, tres cartas, del top del deck, en el orden que queramos, en el top o en el bottom, es bastante útil, sobre todo combinado con gabel, después de él, por ejemplo, en un turno en el que tenemos, cuatro dones de defensa, hacer espada, nos colocamos gabel, descartamos los dos de arriba, nos habilitamos el melu, gracias a que descartamos otra de mano, y luego tirar melu, para robar la tercera que hayamos colocado, a ciencia cierta, son unas opciones de combos defensivos viables, con el desert espada, hay que tener una cosa en cuenta, cuando el desert espada, counterea solo, es un menos uno en mano, es una carta que nos roba, entonces, vais a ver que es, suele ser un descarte típico de Nami, esta carta, en parte, en el 95% de la carta, se lleva por lo que pone en amarillito, que trigger roba dos, y trashea una de la mano, no es una carta buscable, y lo que os quiero decir con esta carta, es que, cuando es jugada sola, cuando, pego un ataque de siete, por ejemplo, y me hacen espada, into, countermeal, eso sería un menos dos en mano, y el espada, lo que hace es ordenar, entonces, como bien decía, versus, es una carta que como muy bien con el gabel, porque yo puedo abrir, tiro el desert espada, y veo, impel down all stars, una apis, y un pilaf, ¿vale? por decir algo, yo esas cartas, sabiendo que voy a tirar gabel, las voy a ordenar, pues como, apis, impel down, y, y pilaf, entonces, si yo, veo, que el rival, tiene aún muchos dones para defender, entonces, es un turno, que no le voy a poder, sacar, vidas, o lo que sea, y prefiero decir, coger y decir, oye, mira, pues es mi turno de nueve dones, tengo que bajar a memoria, por ejemplo, si estoy jugando negro, os recomiendo, que allí, no ataquéis más, porque si no atacáis, no le vais a habilitar el gabel, ¿vale? obviamente, no se tiene que hacer siempre, es simplemente, cuando, cuando creamos, que la situación, hace que, no merezca la pena atacar, entonces, si creemos que esa es la situación, después de una espada, a secas, no atacamos, muy probablemente, ese pilaf, esté en la tercera posición, porque la intención de nuestro rival, era decir, bueno, a este, aún le quedan dos ataques, le voy a clavar un gabel aquí, que va a flipar, me voy a descartar estas dos mierdas, y así, cuando empiece el turno, me robo mi pilaf, pues le decimos, no, no, no te ataco más, róbate tu apis, ¿quieres encontrar el pilaf que tienes en dos posiciones más allí? gasta apis, gasta esa apis, pierde, dos cartas de mano, o sea, apis, trasheados, menos tres en mano, y consigue ese pilaf, menos dos en mano en total, para conseguir ese pilaf, por haber ordenado de esta forma con el desert spa, esta es una de las primeras cartas que podemos punisear, porque es una carta que entre comillas, nos deja en el aire la información, de lo que puede haber hecho Nami, obviamente si las manda al bottom, da absolutamente igual, porque va a trashear a ciegas, pero, esta carta habilita que Nami no trashea a ciegas, con lo cual, cuando se juega sola, muchas veces, es mejor no atacar, aquí ya entran, lo típico de los mind games, de vale, ahora Nami sabe, que la gente está empezando a hacer esto, pues va, me pongo el pilaf la primera, y no le voy a hacer gabel, y si me pasa el turno, me voy a robar naturalmente el pilaf, bueno, pasar, puede pasar, yo por norma general, os diría, la situación tiene que ser específica, pero esa situación existe, y ralentizamos a Nami literalmente dos turnos, porque recordad, que su siguiente robo, después de Apis, si no la quiere usar, porque tiene cuatro en mano, por ejemplo, y se queda sin mano, va a ser el impel down, por ejemplo, aún antes de llegar al pilaf, si, después de eso, Nami nos pasa turno, y nosotros empezamos a atacar, recordad, que Nami muy posiblemente, no pueda usar ese gabel, porque si usa el gabel, sabe que se va a trashear el pilaf, entonces, fijaos como cambia la situación, de, me juegan espada, vuelvo a atacar, me juegan gabel, y se roban naturalmente el pilaf, ah, me juegan espada, se roban mierda, y si ahora quieren tirar el gabel, se trashean el pilaf, o sea, estas pequeñas diferencias, son lo que te hace ganar contra Nami, por eso os digo que, todo lo que esté en nuestras manos, para poder hacer, y que nos jueguen deserto, espadas secas, es una de las cosas que, está en nuestras manos, de decidir, si, sigo atacando, o no sigo atacando, pueden cambiar la partida por completo, o sea, es que estamos hablando de la diferencia, entre ganar el game y perderlo, tal cual, porque Nami nos juega esta carta, a secas, entonces bueno, entra la información extra que haya, quiero decir, por ejemplo, si te juegan espada, y ves que hay 3 gabels en el trash, pues puedes decir, a lo mejor se ha colocado la buena, la primera, porque no tendrá acceso a gabel ahora mismo, si hay 0 gabels que hayas visto, hay que jugar un poco, con toda la información, no solo con la carta suelta, quiero decir, aquí es un ejemplo de situación muy concreta, pero es, hay que ver la, como decirlo, el mapa completo, la mesa completa, eh, aquí os podemos poner, uno o dos ejemplos, pero tenéis que mirar el, aquí una vez nos juegan espada, es mirar el trash, ver que queda, ver que no queda, hostia, hay 0 pilaf, las han dejado en el top, y no me ha jugado ningún pilaf aún, muy posiblemente, en esas tres haya un pilaf, la cosa es ver, si podemos, más o menos adivinar, como las ha podido ordenar, en función de lo que, de lo que nos queda a nosotros en mesa, por eso también, un, otro consejo a la hora de atacar, es que es, muy importante, atacar primero, antes de mostrar que vamos a hacer, en nuestro turno, eso ya no es solo contra Nami, es un consejo en general, para jugar a One Piece, eh, si yo no le muestro al rival, que voy a hacer, y le amenazo primero con ataques, él tiene que suponer, que voy a hacer, y ahí es donde, vamos a pasar a ganar muchos games más, porque nos podemos abrir, diferentes caminos nosotros, es decir, el rival puede decir, vale, seguro que me hace Moria, y nosotros en, en nuestra mano, pues tenemos Moria, pero también tenemos Isho, por ejemplo, y el atacar primero, hace que, ah, me has tirado con Termil, te has quedado con 6 en mano, pues ya no hay Moria, ahora Isho, me he abierto dos caminos, te he punisheado, por enseñar, por no enseñarte, que voy a hacer, porque me abro varias opciones, con Nami pasa un poco lo mismo, si, yo le pego, eh, de 5, y él dice, hostia, le quedan 3 ataques, de 6, pues hago desertespada, anda mira, el pila, me lo pongo el tercero, ahora el siguiente, me lo voy a parar con Gabel, luego voy a hacer Melow, venga, solo voy a perder una vida, a ver si esa vida de encima, es un trigger de Draw 2, y ya lo tengo al tío ya controlado, porque ya me van a quedar 25 cartitas, tengo mi pila en mano, tal y cual, y nosotros ahí decimos, vale, pues ya está, des el espada, muy bien, 3 al top, ok, o Moria, tú vas, y lo que os digo, robo mierda, ahora no puedo activar el Gabel, porque me traseó el pila, etc, 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 entonces, es súper importante, contra Nami, especialmente, el no enseñar que vamos a hacer, el primero a atacar, porque quizás se le va la olla, y se gasta todos los dones, yo que sé, o sea, por situaciones, pueden haber 50.000, y decide hacer, vale, pues hago espada, ahora robo con esto, tiro over counter, porque tal, porque sé que me va a hacer Moria, o sea, y le decimos, pues Moria, el Moria para ti, de 9, de 9, de 9, y de 9, con los 4 ataques que me quedan, que son 6.000, o de 7, 7, 7, y dame 2.000, porque no tienes dones, ah, ahora Nami tiene 12 en mano, pero está una vida, bueno, pues ahora no puedes activar Melogs, ahora, si estamos jugando contra un Dec azul, te hago Pudding, no sé, todo este tipo de situaciones, es mil veces mejor no enseñar que vamos a hacer, sino que, viendo nuestra mano, ver si tenemos distintos caminos, y, a partir de cómo haga las cosas Nami, porque encima le obligamos a suponer que vamos a seguir haciendo, ¿sabes? Obviamente, es muy obvio que en 8 dones, si somos un Dec negro, nuestra mejor jugada es Moria, sí, contra Nami no funciona así la cosa, contra Nami es, voy a ver qué hace Nami, y a partir de ahí voy a decir qué hago yo, entonces esto es importante tenerlo en cuenta, y a ver, lo tonto de la carta es cuando sale de trigger, las cosas como son, a lo que he dicho al principio, 95%, vamos a subirlo, 99% esta carta se lleva porque, draw 2, trash 1, está roto, todo trigger que ponga draw 2, está roto, ya está, luego tenemos el Impel Down, ejemplo extremo máximo de trigger draw 2, está roto, tal cual, tiene una utilidad, que es algo que ya tenemos discutido alguna que otra vez, por 1 te permite bajar tu mano, porque no es necesario cumplir lo de trachea 2, no, puedes pagar 1, jugar la carta y ya está, y haberte hecho un menos 1 en mano, o puedes pagar 1, jugar la carta y trachearte 2, para jugar en torno de cartas disruptivas, como Pudding, Isho, todo este tipo de cartas, llegar al melo, etc, etc, lo nuevo, lo mismo que con el Desert Spawn, el Desert Spawn incluso tiene, por eso lo he puesto en 99%, esta 100%, es por lo que ponen amarillito, es por lo que ponen amarillito, y son buenos, o sea, el llevar cartas así, que si te las robas con pilas, o lo que sea, obviamente es una carta que luego, cuando tires Gable, la vas a tirar, cuando hagas Calla, la vas a descartar, entonces por eso te puedes permitir llevar, este tipo de cartas, pero básicamente la llevamos, por lo que pone abajo en amarillito, Trigger Draw 2, y, y ala. A ver, es el descarte predirecto de Nami, sí, sí, pero es eso, tiene esa utilidad, de, ya tengo 5 cartas en mano, necesito poder llegar al Melo, porque en la siguiente posición, me viene el Gable, que luego con él me puedo defender, pues, tiro Empel Down, me bajo a 4, en mano, entonces ya cuando tire el Melo, estoy a 3, robo, sí, sí, entonces, tiene esa cosita, pero fuera de eso, es Trigger Draw 2, descarte, el Rubber Band, o como dice Kire, el Upper Band, madre que lo parió, básicamente es otro evento, a lo espada, pero este sí que te acelera a deck, pero puede ser contraproducente, este ya es un poco más, un poco lo que vemos por las dos cosas, es una, es, no nos roba, o sea, no nos da mano, es un menos uno en mano, pero es un menos uno en deck, con lo cual, por lo que sería la habilidad de Nami, vamos a decir, que es un menos cero, camuflado, luego de Trigger, pone Draw 1, pero es un Draw 1, camuflado, porque luego también traseas una del top del deck, con lo cual, en lo que hace la habilidad de Nami, es un menos dos, luego por Counter, nos da más dos mil, trasea una carta del deck, vale, lo de siempre es una muy buena carta en Irly, porque ataque de cinco, ataque de seis, que pueda entrar en Irly, vamos, o Rubber Band entra perfecto, me ciclo una carta, y aquí volvemos a lo de siempre, la probabilidad de que Nami trasea ciegas, puede ser que Usop Rubber Band, trasee Pilaf, trasee Kaya, trasee Marguerite, trasee cualquier carta proactiva que iba a entrar, y era la única que iba a entrar en la mano de Nami, por eso yo muchas veces he escuchado a mucha gente que dice, no, yo no le pego a Nami, porque claro, le va a dar mucho valor al Usop Rubber Band, ¿para qué le voy a pegar de cinco en tres dones, si tiene un don abierto, y me va a hacer Rubber Band? Bueno, ¿Nami es adivino, o sabe lo que tiene en la siguiente carta? Imagínate que en la mano de Nami no hay nada proactivo, y la siguiente carta es Pilaf, lo que os digo, hay que ser optimistas con las probabilidades contra Nami, con lo cual ahí hay que atacar siempre, siempre, de seis, de cinco, lo que sea, lo que se pueda, pero hay que forzarla, ahí es donde hay que forzarla, imagínate que no tiene el Rabber Band en mano, que su única forma de defenderse es un Gabbel, menos tres en mano y traseas dos, del top deck, sin saber qué cartas son, hostia, volando, existen punis, obviamente, pero si nos ponemos a contar cartas, pues nos puede hacer espada, y los dos siguientes robos serán una mierda, y justo se puede ordenar, y se puede poner el Pilaf encima, puede pasar, obviamente que puede pasar, pero por probabilidad, es mucho más, o sea, estamos hablando de más número de cartas, Gabbel, Rabber Band, un simple counter 2000, un simple counter 1000, que quizás es gloriosa, que es su único buscador, es que, hay que atacar a Nami en los stages iniciales del game, para forzar este tipo de cartas, que trasean a ciegas, muchas veces, me ha pasado a mí, le ha pasado a la gente, que ha jugado a Nami, cercana a mía, que, básicamente lo dicen muchas veces, es que pierdo el game, porque tengo que hacer Gabbel, y me traseo doble pila, pues pasa, sí, sí, a veces pasa, y cuando pasa, pues, ha pasado, y menos dos pilas, o sea, y obviamente, después de ver dos pilas traseados, muy poco probable, que la siguiente carta, sea una carta proactiva, ni la otra, ni la otra, ¿sabes? Nami lleva muchas cartas, que solo las puede usar, en el turno del rival, o que no tienen ninguna utilidad, como las que hemos estado viendo ahora, el All Stars, este tipo de cartas, entonces, hay que arriesgarse siempre, a ser optimista, con esa probabilidad, de decir, tiene un don abierto, le voy a pegar de 5, si me hace rubber band, me hace rubber band, si me hace Gabbel, me hace Gabbel, y si me hace espada, y ve el pila, pues me hace espada, y ve el pila, pero, hay que hacerlo. Y aparte, son recursos, que le tienes que quemar, o sea, me refiero, si, no le voy a pegar, por si me tira counter, el siguiente turno, no le voy a pegar, por si me tira counter, ¿cuándo le vas a pegar? Cuando tenga 10 dones, abiertos, y la mano llena de counters, o sea, tienes que ir bajándole la mano, en algún momento, tienes que gastárselos, otra cosa, es lo que decíamos, en algún turno, en concreto, en late, o en mid game, con unas condiciones, de Nami 6 dones, te tira pass, y tú puedes bajar un coste 7, o un coste 5, o un coste 4, o un coste 3, montar mesa, y darle el pass de nuevo, porque no tiene proactividad, eso son cosas muy situacionales, pero, en un turno de 3 dones, por ejemplo, que él te ha hecho calla, se ha quedado con 1, si puedes bajar un coste 3, y pegar de 5, pega de 5, le vas a forzar recursos, si, entonces, es un poco tontería, a ver, está la cosa, de que en los onlines, hay alguna gente, que juega a Nami, que por lo que sea, sabe las cartas que hay en el top, o sabe las cartas que hay en el botón, perfectamente ordenadas, eso ha pasado, sí, pero eso, aquí no entra, vale, eso es otro tipo de cosas, pero, eso va aparte, en una partida normal, ni tú ni Nami, sabéis, lo que va a salir, es un 50-50, puede ser perjudicial para Nami, o puede ser perjudicial para ti, pero, ese recurso, se lo tienes que quitar, entonces, es lo que decía Izzy, early game, hay que pegar, otra cosa, es mid game late, que hay situaciones en las que no, como decía, pero early, early pegas, yo, os lo digo, mucha gente de aquí de Barcelona, donde yo soy, me lo ha dicho siempre, en plan, no, no, yo aquí no pego, porque claro, me hace esto, y si eso no está, que Nami solo ha visto 6 cartas, o sea, creo que hay, la pena está traumada con Nami, no, es que siempre lo tiene, no es así, no es así, hay muchas veces que vais a forzar, sobre todo si Nami, encima si Nami hace mulligan, o sea, vale, cuando se la queda, puede ser que no, pero puede ser que se haya quedado Pilaf, con 2000, con Margaret y tal, y ya tiene preparado hasta 7 dones, pero si no se la queda, es que la mano de Nami puede ser, impel down, impel down, desert espada, desert espada, apis, me ha pasado, o sea, pasan, estas cosas pasan, como con cualquier otro deck, cuando haces mulligan y dices, hostia, vean mierdón de mano, pues a Nami le pasa lo mismo, entonces, hay que, en stages iniciales del game, hay que atacar siempre, habrá veces, que van a tener la respuesta perfecta, que es lo que vengo diciendo, que hay que forzar a Nami, haga defensas duras, Sopra Gerban obviamente no es una defensa dura, porque es solo un trash one, pero imaginaos que en ese spot, tiene que tirar Gabel, tira Gabel, me trasho Pilaf, calla, pierdo, está con 4 en mano, que hace ahora, no hay nada, me va a entrar, un desert espada, pues ya está, ahí pasamos a no atacar, pongo mi mesa ancha, bicho, 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 ahora vas a empezar a hacer algo, pues mira, ahora te voy a empezar a partir la cara, ya está, no tiene mucho misterio eso, y poco más por los eventos de uno, vamos a seguir con el Gabel, que es probablemente el evento de uno más relevante, que tiene Nami, a la hora de usarlo, el trigger es ultra situacional, pero contra algún deck agresivo, te puede salvar, o incluso en endgame, hay que tener en cuenta esto en endgame también, el trigger de Gabel puede devolver Takaya, lo dice que sale el rival, sí, y también, ya no viendo como jugador de Nami, sino como jugador rival, tú si por ejemplo, vas a pegar, tienes un Moria y un Luchi, vas a pegar dos nueves, tu idea es pegar dos nueves, pega primero con el Luchi, sí, a ver, esto también es un poco situacional, porque es lo que vengo diciendo, muchas veces, no hay que repartir los dones antes de tiempo, entonces, sí que es verdad que si la única forma, o sea, miramos el trash, vemos el número de cartas en Mono de Nami, sabemos que es pegar, nueve, 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 y acabamos, obviamente, si la única forma en la que vamos a perder, es si salta trigger de Gabel, del último que queda, y está en vidas, y nos va a devolver el Luchi, entonces ahí es un spot donde perdemos, obviamente primero hay que pegar con el Luchi, si no, es un poco más complejo de lo que parece, el tema de los triggers con Nami, pero, sí, va por allí, es algo así, hay que tener en cuenta el trigger, obviamente, también, por eso os digo, ahora, luego veremos también el Snake Dance, que hace algo un poco parecido, pero tiene que cumplir una condición, de que tenga bicho en mesa, por eso os digo que es muy importante, limpiar las callas, porque este trigger, yo lo he usado, quizás, no sé, en 600 games, quizás lo he usado 30 veces, de las 30, ya os puedo decir que 28 han sido para subirme a mi calla, a mano, o sea, no tiene, calla es un menos uno, gabel es un menos dos, con lo cual, me sale siempre rentable subirme a calla, a la mano, por eso os digo que hay que intentar eliminar todos los cost calla, como puede ser gloriosa, o sea, a veces me ha salvado eso, entonces, si es un trigger a tener en cuenta, como bien dice Versus, si estamos en una situación que vamos a acabar el game, primero vamos a pegar con el luchi, o con el coste 4 que tengamos en mesa, para que no nos pueda saltar este trigger, y lo que os venía diciendo antes, es una carta que hay que forzar en el early game, si vamos a pegar de 7, pues, no vamos a decir, no, no le pego porque me hace gabel, si, si le pegas porque hace gabel, y a ver que se trasea, que puede ser que se trasee dos simple downs, pero puede ser también que se trasee dos pilas, ya las mismas copias, y a ver, es lo que tiene, y luego aparte, es el hecho de que el gabel habilita muchas opciones para Nami, permite defender por uno, y es una carta que para acabar partida, la mítica de gabel, gabel, se acabó, es muy útil, entonces, si le puedes quemar los gabels early game, es mucho daño el que le haces a Nami, porque le reduces muchísimo la mano en early, que es cuando más le duele, hay que tener eso en cuenta, el forzar a que Nami pierda mano, es súper importante, es muy importante, o sea, es que, es lo que os digo, un ataque de siete, en pocos dones, y que el rival tenga que hacer gabel, es menos mucha mano, luego puede ser que tenga el pilaf en mano, sí, puede ser, pero puede ser que no, y si no lo tiene, nos estamos poniendo en un spot, donde se nos pone bastante de caras la partida, y a ver, no, no tiene mucha más ciencia, ni tenemos mucho más que añadir aquí, es un evento que, hay que también tener en cuenta, el número de cartas en mano, de Nami, sobre todo en legging, para cerrar partida, es la mítica de, tengo tres cartas en mano, sabes que dos gabels, no te puede tirar, correcto, a no ser que tenga una vida, porque se coge primero la vida, y luego, me hace doble gabel, estas cosas, hay que tenerlas en cuenta, luego, cuando veamos las configuraciones de defensa, que puede hacer Nami, y vamos a hablar también de, de cuántas cartas en mano necesita, para hacer esas cosas, y es eso, o sea, son cosas que, es importante saber, que el gabel, si no descartas, otra carta extra de la mano, no hacen nada, absolutamente nada, entonces, esa información que es, a ver, aquellos que lleváis jugando, tenéis experiencia, todo el mundo lo sabe, pero, hay también gente, que está empezando ahora, a introducirse un poco, en el juego más competitivo, que a lo mejor, alguna de esta información, no la tiene, que tampoco está de más decirla, si no tienes nada más, vamos ya con los eventos de dos, vamos, Melo, uno de los mejores eventos, que te puedes meter, en este deck, buscable por gloriosa, más cuatro mil, te roba carta, cero en mano, de resultado, si, después de usarlo, o sea, si cuando lo usas, tienes cuatro cartas, cuando se activa, que ya no está el mismo en la mano, tienes tres, entonces cuenta, correcto, si cuando lo has activado ya, tienes tres cartas, o menos en mano, robas, con lo cual, es un evento impresionante, por dos, cuatro mil, y cero en mano, es muy bueno, hay veces que te lo fuerzan, a jugarlo, con más cartas en mano, lo cual te toca los cojones, hablando claro, porque, no robas, entonces, jugar alrededor, de también el número de cartas, de mano de Nami, es bastante importante, también al revés, igual que decíamos, si tienen poca mano, el Gabel, es una apuñalada, si tiene mucha mano, bajar Melo, hace mucho daño, el Melo es una carta, muy importante a tener en cuenta, ya que, es, junto al White Snake, el único evento, que hace carta por carta, en mano, Melo tiene restricción, pero lo bueno que tiene Melo, a diferencia del White Snake, entre comillas, es que es un más cuatro mil, entonces puede parar ataques, más fuertes, como bien decía, Versus, es una carta, buscable por Gloriosa, con lo cual, si la ha buscado, podemos tener esa información, de que sabemos que tiene un Melo en mano, y, a ver, lo bueno que tiene esta carta, es que no tiene trigger, y, a ver, poca cosa más a añadir del Melo, si sabemos que tiene una carta en mano, y tiene Melo, se puede plantear, pegar de cinco, básicamente, por forzarle, que pierda ese, más tres mil de counter, no le da el valor entero, o sea, si, pegar de siete, también está bien, pero ya, solo le está sacando, solo le estamos sacando, un menos mil de valor al counter, y luego podemos hacer un ataque más fuerte, pegar de nueve, también puede estar bien, puede ser un poco más optimista, pero podemos pegar de nueve, hace Melo, y la carta que roba, pues es, no sé, otro Melo, entonces lo vuelve a tirar, entonces está perdiendo también, tres mil de counter, no es una carta, complicada, contra la que jugar alrededor, simplemente hay que encontrar bien el spot, también hay que tener en cuenta, que estos son los eventos de Nami más caros, son dos dones, por cada uno, los dones, aunque, mucha gente diga, no, es que con siete, ya lo para todo, no es verdad, no lo puede parar todo eficientemente, vale, tiene que tirar de counters de characters, esos son menos cartas en mano, y este tipo de cosas, Melo también, en una mano ancha de Nami, es una carta muerta, es un más cuatro mil que no hace nada, vale, sí que es verdad, que como hemos comentado antes, cartas como Gabel, pues le ayudan a, bajar ese volumen de cartas en mano, para poder llegar a activarlas, lo que pasa que, en una mano de seis dones, o sea, de seis cartas de Nami, el Melo, en ese momento, es una carta muerta, es una carta que puede parar un ataque, pero que no va a ciclar en el deck de Nami, con lo cual, ya está perdiendo el valor de la carta, sobre todo, contra matchups, agresivos, el Melo es brutal, porque, tanta agresión, si la puede ir parando, de Melo, 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 pues va robando, pero, lo que siempre os digo, es que hay que tener en cuenta, que, se llevan cuatro copias, no se pueden llevar más, una vez se acaban, no hay más, eh, cuando no están las cuatro en el trash, es una carta, a tener en cuenta, sobre todo, si el volumen de cartas en mano de Nami, es pequeño, una vez están los cuatro, los cuatro Melo en el trash, ya podemos estar un poco más tranquilo, de, más tranquilos, de decir, de, vale, ahora, las cartas con las que va a defender, eh, no le van a dar, eh, ciclaje, o van a hacer el carta por carta, en la mano de Nami, y a ver, es importante, sobre todo el hecho, de lo que comentabas antes, de que puede hacer combo, de, tengo una mano, Melo, que me roba carta, con lo cual, me defiendo otra vez, eh, son cositas que hay que, que hay que saber, el hecho de que vale, si aún nos ha gastado todos los Melos, por mucho que tenga, una carta en mano, podemos llegar a, prever, de que no va a ser, solo una carta en mano, entonces, son cositas con las que hay que jugar, luego ya tenemos el White Snake, que es la otra carta, a la que estábamos hablando, uno de los mayores añadidos, que ha tenido Nami, que la habilita al jugar, muy bien, contra Dex, eh, bueno, no muy bien, porque siguen haciéndole daño, pero, le da la posibilidad de jugar, es algo que antes no tenía, contra Dex, que plantan mesa ancha, bastante rápido, porque, es lo que decíamos, hostia, un Zoro te pone una mesa entera, de cuatro miles, de cinco miles, de tal, eh, y antes te pegaba, ahí, todo cinco, esa dolor, y, estabas perdido, ahora es White Snake, lo que hacemos cuando atacamos a Nami, cuando sabemos que puede haber un White Snake en mano, porque no hay ninguno en el trash, y ya, nos ha jugado un par de pilaf, o un par de callas, y hemos visto que ha ciclado sobre su deck, es muy importante que no, o sea, que la defensa, del, o sea, que el White Snake no entre en nuestro primer ataque, esto es, matemática pura, si White Snake entra, en nuestro primer ataque, y vamos a hacer cinco ataques más, eh, no es que esté dándole un más mil, solo una vez, es que le está dando un más seis mil, porque son seis ataques, o sea, cinco ataques más, en los que Nami va a tener un más mil de base, va a ser un seis, con lo cual es, valor máximo, estamos hablando que Melo da más cuatro mil, si nos clavan el White Snake en el primer ataque, por números puros, eh, va a ser un más seis mil durante todo el turno, con lo cual por dos más seis mil, es más dos mil más que Melo, más dos mil más que Snake Dance, y puede llegar a ser muy doloroso, entonces, por eso, intentamos que los ataques a Nami, los primeros sean de, de seis, normalmente ahora mismo es el número estabilerto para, establecido para pegarle a Nami, eh, puede ser puniciable, como os decía antes, o sea, puedes pegar de seis y que te haga usurp rubber band, puedes pegar de seis y que te haga espada, obviamente, si tienes una mesa más ancha, puedes incluso optar, por pegar de, de siete, eh, en, en ese spot te pueden hacer, igualmente lo mismo, en plan, en rubber band, eh, White Snake, o si pegas de nueve, te pueden hacer, eh, White Snake, eh, Melo, por ejemplo, eh, entonces White Snake es una carta que habilita, que Nami esté donde esté, o sea, esta carta es brutal, como bien decía Versus antes, tú antes le pegabas de cinco y te tenían que gastar un Melo, o le pegabas de cinco y te tenían que gastar un Gabel, o le pegabas de, todos los, ahora existe esto, y esto es mucho más complicado de jugar, eh, en contra, ¿qué pasa? que es una carta que tiene, entre comillas, un coste elevado, porque son dos dones, y en turnos en los que Nami, nosotros tenemos una mesa de seis ataques, que es de, no sé, vamos a decir, un 9000, o sea, un Moria, un Jack, Luchi, Sabo, y un Brook, y nuestro líder, que sería un poco la mesa ideal que queremos tener para pushar a Nami, eh, si Nami nos ha tenido que hacer, eh, mmm, Sanji Spilaf, eh, con Kaya, por ejemplo, está solo defendiendo a seis dones, con lo cual, si le pego de nueve, lo mínimo que tiene que gastar, si quiere jugar el White Snake, que es Gabble, White Snake, con lo cual ya son tres dones, entonces me quedan cinco ataques, y solo tiene tres dones para defenderlo, va a tener un más 1000 durante todo el turno, pero, me quedan, cinco ataques, y solo tienes tres dones ahora, entonces el coste del, del White Snake ha sido, bastante, bastante elevado, porque ahora no te permite defenderte, tantos ataques, si te pego de ocho, y no hay más Gabbles, me tienes que dar un evento de dos, o un evento de uno, con un counter de mano, entonces ya, entramos en lo que estamos diciendo todo el rato, hacemos que Nami, pierda mano, pierda mano, pierda mano, pierda mano, y ahí es donde, nos ponemos en un spot ganador, entonces White Snake es, entre comillas, una carta que podemos llegar a punisear, en según que spots de partida, podemos llegar a incluso, estamos hablando que podemos llegar a incluso, baitearla, con lo que os estoy diciendo, empezar con un ataque de nueve, es decir, oye, si lo quieres parar, con eventito y White Snake, pues allá tú, te vas a quedar con muy pocos dones, y luego toda mi mesa ya, yo ya no quiero poner más mesa, yo con esto ya, en dos turnos quiero acabarte, con lo cual te has quedado con tres dones, pues mira, ahora te pego ocho, evento de dos, ahora solo te queda un don, ocho más, vale, gabel, y ahora me quedan, tres ataques, que sé que van a entrar, siempre, pues te los voy a poner de ocho, de ocho, y si me sobran dones, pues el último de diez para asegurar, y si tú me quieres dar un dos mil apis más gloriosa, pues lo mismo de siempre, menos cartas en mano, menos cartas en mano, podemos forzar, podemos llegar a incluso forzar callas, pidiéndole ese counter dos mil sin dones activos, entonces White Snake, igual que es una carta muy buena, es una carta, como Desert Espada hablábamos antes, que si la baiteamos, la podemos llegar a punishear muy fuertemente, y luego, a ver, el trigger es la cosa más rara de usar del mundo, pero en situaciones de ultra late game, que estés a... muy cerca o demás, se podría llegar a usar, el ordenar cinco cartas, lo mítico, estás a lo mejor a seis, no tienes la información, a lo mejor de las dos de arriba, porque solo has hecho una búsqueda con Gloriosa, que ha acertado, y tienes información de las cuatro, pero no de las dos, y necesitas llegar a esa posición cuatro, entonces, te sale White Snake de trigger, lo tiras, te la recolocas, para poder acabar, quitando esa situación, creo que el trigger no se usa nunca. No, en stages e earlys del game, no se usa nunca, e incluso, si tenemos la información, muchas veces no se usa, porque es una carta más en mano, porque el trigger, una vez se activa, esta carta se va al trash, entonces, el tener una carta más en mano, puede habilitar, otras búsquedas, porque, esto ordena, pero no busca, el que nos la llevamos a la mano, es una carta más en mano, que luego Apis, puede usar, y puede ser la carta que nos haga falta, para llegar a esa posición, con Apis, donde sí podremos coger ese pila, por ejemplo, que se nos quedó atascados, en esa posición. A ver, ahí ya depende de la información, que tenga el jugador de Nami, y lo que tal, pero bueno, es simplemente por decir, que el trigger, no es una amenaza, que haya que tener muy, muy en cuenta, porque aquí estamos jugando, contra Nami, no con Nami, entonces también, da un poco igual, pero es eso, era por comentar, el hecho de que el trigger, te la puede pelar, la mayoría de las veces, hablando fácil. Sí, sí. Luego tenemos el Snake Dance, que hemos hablado mucho, de esta carta, a lo largo del vídeo, eventito que te permite, recuperar tus bichos, a cambio de, darte, un más 4000, entonces, la verdad es que, el valor que te da, es muy bueno, te levantas a calle, a la mano, que suele ser, el target prioritario, luego está, si no, la, la gloriosa, que es otro target, que puedes, llegar a querer subir, y aparte, te estás dándose, más 4000, si lo tienes que jugar al aire, sin levantarte nada, y solo dar un más 4000, te puede llegar a doler, es algo que quieres evitar. Es un más uno en mano, sin que haga nada en el deck, entonces, por eso, volvemos a repetir, que es muy importante, intentar limpiar, los, los costes pequeños de Nami, sobre todo, los que tengan counter, es que estamos hablando, que incluso, va bien con Mr. One, si se lleva, es mucho valor, es una carta que te, es como, como un comodín, que te permite llevar, más copias de una, si lo uso en callas, como si estuviera jugando, bueno, al final voy a acabar jugando, cinco callas ese game, mientras estoy parando un ataque, encima, es buscable por gloriosa, con lo cual, entra perfectamente en el deck, si no hay campo, sobre todo contra decks negros, que Nami sabe que, sus costes pequeños van a volar, porque si conseguimos poner un Brook en mesa, prácticamente todos sus costes uno van a volar, siempre, con un ataque de 4000, o sea, no hace falta ni pegar de cinco, por eso de que nos puede activar un White Snake, o lo que sea, solo pego cuatro, me cargo ese coste uno, y ala, y ya no le puedes dar valor al Snake Dance, entonces, hacemos que, sea una carta, que si nosotros estamos en una posición, en la que le estamos diciendo a Nami, no me bajes, costes uno, porque, te van a volar, pero te van a volar, el Snake Dance va a ser un descarte, tanto de Calla, como de Gabel, de este tipo de cosas, y ya le estamos quitando valor, a una carta que, tiene mucho, si se puede activar en la situación correcta, que es eso, pues hay una Calla en Mesa, me pegas primero, pues me la subo a la mano, me pegas de nueve, y me estás dejando, en la gloriosa Counter 1000, vale, pues por una carta en mano, te paro el ataque de nueve, cuando la gracia de pegar de nueve, es por lo menos, que gaste, más de dos dones, y cartas de mano, luego el trigger, es bastante importante, jugar alrededor, quizás más que el Gabel, porque ya estamos hablando, de costes cinco, hay muchos decks, que los costes cinco, son bastante claves, como en Bonnie, el Cavendish, en el Black Yellow Luffy, los Luffys picadores de vida, el mismo Sabo, el mismo Luffy Rocket, hay muchos costes cinco, en negro el Sabo, con lo cual, si lo que os decía antes, tiene una condición, que tiene que cumplir, que es que, tiene que subirse, Nami primero, un carácter a la mano, da igual, de qué coste, es decir, no solo puede ser, Kaya, o Gloriosa, o Mr. One, o el mismo Hunger, puede ser también Marguerite, puede ser Zef, puede ser el Mr. One, de coste cinco, e incluso si Juan caído de diez, puede ser el caído de diez, da igual el coste, obviamente, no les va a salir a cuenta, subirse una Marguerite, que sea Blocker, pero quizás, sí que le salva, o, estamos en stage, eh, medios del game, y subirse a la Blocker, para luego volverla a bajar, mientras te devuelva tu Luffy, y pica vidas a, a mano, es un counter tempo, por parte de Nami, espectacular, y le va a dar, mucha vida, entonces, esto es lo que os decía, son cartas, o cosas, que sí que dependen, de nosotros, de jugar alrededor, si jugamos bien alrededor, de estas cosas, o no nos arriesgamos tanto, a que puedan pasar, eh, vamos a mejorar mucho, el, el, el WinRid contra Nami, porque es una carta, que te puede cambiar el game, eh, te paro un ataque, mientras me voy a ciclar dos más, porque me devuelvo a Kaya, o devolverte a tu carácter, 8000, el Luffy pica vidas, que por un don, pega de 9, a la mano, y si quieres, vuelve a gastar 5 dones en eso, cuando ya me ibas a hacer un turno, de empezar a pusharme daño, le hace ganar mucho tiempo a Nami, mucho, eh, mucho tiempo, eh, mucho valor, con lo cual, es una carta a tener, muy en cuenta, que pasa, que si, es una carta, eh, que si jugamos muy bien, alrededor de ella, con todo lo, tanto el trigger, como la habilidad, y lo que os decía, si la busca de gloriosa, es información que tenemos, que sabemos que está en mano, eh, es una carta que se queda, muy nula, más 4000 sin nada, es como lo que hablábamos antes, Melo con 7 en mano, no es Melo, es, más 4000 y basta, y menos dos dones, con lo cual, eh, entonces si tenemos estas cosas en cuenta, vamos a ver que, que vamos a ir mucho mejor contra Nami, porque es que al final, si las pueden activar bien, es mucho, 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 mucho valor para, para Nami, y no creo que haya mucho más que añadir, del Snake, vamos con la siguiente, que ya es, eh, evento de tres, el pilaf, proactivo, main roba dos, trigger, activa main, por lo que robas dos, carta cara, carta que si la juega early, se puede punisear, pero de una forma espectacular, eh, si por ejemplo, en cuatro dones, te planta un pilaf, le puedes punisear, eh, muy, muy fuerte, eh, incluso en mid game, si en seis dones, cinco dones, te gasta un pilaf, se le puede punisear bastante, el, el uso de una carta tan pesada, luego es cierto que los turnos de late, que te tira un pilaf, se quede con siete, o te haga pilaf calla, por ejemplo, y se quede con seis dones, puede más o menos defenderse bien, no es tan, tan puniseable, pero es una carta que early, suele ser bastante ladrillo, eh, suele molestar, no quieres verla, eh, en turno de tres dones, no, es una carta que te plantees jugar ahí, pero, es fundamental, el trigger está roto, eh, y, habilita a que Nami pueda llegar a hacer turno de dequeo de diez cartas, por ejemplo, en leigen, eh, muchas veces esto lo puedes hacer gracias a este pilaf, que es carta fundamental de por cuatro obligatorio en Nami, es que no hay mucho más que añadir, creo yo. A ver, sí, aquí hay una, o sea, hay una pequeña diferencia en cómo te puede jugar, eh, una, una buena Nami, o una Nami de nivel alto, eh, de una Nami promedia, o sea, pilaf, eh, es una carta que a Nami le obliga, a, a jugar, sabiendo, qué te puede hacer el rival, en el siguiente, dos siguientes turnos, ¿vale? Entonces, eh, por ejemplo, lo que sería jugar pilaf, en tres dones, eh, quizás una Nami media, no entiende por qué lo haría, porque se queda con cero dones abiertos, pero una Nami de alto nivel, si tiene pilaf, en tres dones, y un counter 2000 en mano, te lo va a hacer siempre, ¿por qué? Luego en cuatro dones, o sea, lo que nosotros queremos hacer contra Nami, es, lo que llevamos diciendo en todo el vídeo, es que queremos hacer mesa ancha, nosotros necesitamos que haya, el máximo de ataques posibles, plantados en el, en el mínimo tiempo posible, en mesa, entonces, ¿qué pasa? Que si, yo soy luchi, y en cuatro dones, quiero bajar, a mi luchi, coste cuatro, de seis mil de ataque, porque, vamos a hacer cálculos, si ese luchi se va a quedar en mesa todo el game, cada vez que pegue, va a pedirle, una carta de defensa, a Nami, con lo cual, cuanto antes, cuando antes entre, más cartas va a pedir, más dones le va a hacer gastar, ¿vale? Entonces, si, Nami en tres, me juega a pilaf, ¿qué me está diciendo? Pégame de nueve, y no me bajes ese luchi, retrásatelo un turno, o sea, ese carácter, ya lo he perdido, todos esos ataques de ese carácter, yo ya los he perdido, y a la larga, si estamos hablando que van a haber, seis turnos más, pueden ser seis ataques de ese luchi, o cinco, ese luchi ya no va a existir nunca, porque luego, en, en, en seis dones, voy a bajar sabo, o voy a hacer brook, con lo cual, ese luchi ya no me va a entrar nunca, 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 por eso, eh, sí que es verdad que, muchas veces es una play risky, en función de lo que vaya a hacer el rival, también depende completamente del deck, es decir, contra un decagro, que ya me haya plantado dos costes unos, contra un zoro, por ejemplo, o lo que sea, obviamente, muy posiblemente no voy a hacer pilaf allí, o una, reju que me haya salido de, de por chichishi, pues tampoco lo voy a hacer, pero con mazos un poco más lentos, ya sea, eh, el black yellow luffy, eh, incluso boni, eh, no sé, luchi, luffy st14, todos estos decks, nami sabe que en cuatro dones, tienen que plantar una amenaza, porque, eso tiene, o sea, tiene que ser un ataque más, no es que sea un ataque más, es que depende de los turnos que tenga la partida, hacer los cálculos de los ataques que van a ser, quizás van a ser, van a, si va a haber cinco turnos más nuestros, en los que vamos a atacar, esa carta que bajamos en cuatro dones, muy posiblemente sean, cuatro o cinco ataques más, con lo cual son, cinco cartas que le pedimos de la mano de Nami, para que, eh, para que pueda defender ese ataque, con lo cual, sí que es verdad que, lo que venía diciendo, que si no existe el 2000 en mano, o sea, si Nami te hace pilaf, es porque sabe que el ataque de cinco, lo va a poder parar, a no ser que sea un greedy, y diga, hostia, no lo tengo, pero seguro que me lo robo con el pilaf, ahí sí que va a tener punis, es decir, bueno, te voy a pegar de cinco, y como no lo vas a poder parar de ninguna manera, vas a tener que pillar esa vida, pero, por delante de eso, va, que nosotros desarrollemos, nuestro, eh, nuestro carácter en mesa, va muy por encima del decir ese turno, vale, pues mira, te pego de siete, dame dos mil mil, o tal, si no tenemos ese cuatro, obviamente, vamos a hacer eso, vamos a pegar de nueve, o sea, si no exige, o si tenemos un buscador, vamos a pegar de ocho, y dame doble dos mil si quieres, no tengo ningún problema, pero normalmente pasa eso, que como lo que en cuatro dones, todos los decks van a hacer, es jugar un coste tres, un coste cuatro, si es un coste tres, va a pegar de seis, si es un coste cuatro, va a pegar de cinco el líder, con lo cual, Nami con un dos mil mil en mano, normalmente, yo recomiendo, que sea un dos mil, por eso de si nos bajan un coste tres, si nos bajan un Brook, en vez de un Luchi, porque por lo que sea, no hay Luchi, pero por lo menos, ya está el Brook en mesa, entonces, es un poco, o sea, Pilaf yo os digo, que es una, es de las mejores cartas, bueno, la mejor carta del deck de Nami, junto con Kaya, es una carta que, se intenta jugar, en los stages, más early del game posible, siempre que pueda entrar, como os digo, en este spot, tres dones, tengo un dos mil, juego Pilaf, luego me voy a cinco, hay dos ataques, tengo doble Gabel, por ejemplo, o tengo Gabel dos mil, porque es que estamos en las mismas, me quedo con dos dones, siendo Nami, sé que ahora, el Luchi me tiene que, o bajar otro Luchi, de coste cuatro o seis mil, entonces, solo le quedan dos dones, para repartir, para atacar, con lo cual, será un ataque de seis, y uno de siete, por ejemplo, con lo cual, con un Sopra Verban y Gabel, me lo paro, o con dos mil y, y Melo, me lo paro, entonces, hay que tener un poco eso en cuenta, que, que es lo que os digo, ya estamos hablando de partidas, que se escapan un poco de nuestras manos, partidas en las que Nami, ha visto ocho cartas, y esas ocho cartas, son las perfectas, que puede ser que se lo haya quedado de mano inicial, pero que son las cartas, que nos paran, perfectamente, todos nuestros ataques, mientras desarrollamos mesa, porque, insisto, no vamos a ganar a Nami, si no desarrollamos una mesa, de por lo menos cinco ataques, si los ataques por turno, son cuatro, o tres, va a ser, bueno, o sea, si los ataques por turno, si son tres o cuatro, va a ser muy complicado, acabar sacándole, todas las vidas a Nami, porque se las va a poder defender, mientras gasta dones en su turno, fijaos que si en vez de cuatro ataques, tengo seis, esos tres dones que pierden el Pilaf, son dos, o sea, son, por lo menos es un ataque, que ya no me puede parar, si le pido dos cartas, o sea, no me puede hacer eventito de uno, y evento de coste dos, ahora veremos todo eso, pero, ya os digo, Pilaf es una carta, que, muy pocas veces, vamos a poder jugar, bien, bien, alrededor de ella, sobre todo, en stage is late del game, por lo, o sea, con lo cual, ya os digo, es una carta, que muchas veces, si Nami la ve de mano inicial, se la va a quedar, porque él entra tanto muy bien, como en tres dones, aunque ya os digo, en tres dones entra bastante mejor Marguerite, si la tenemos, y sobre todo, en cinco dones también entra muy bien, porque con dos dones, normalmente, puede parar nuestros primeros ataques de seis, siete, porque nosotros tenemos que seguir desarrollando mesa, luego ya, en late game, es un poco más complicado, si Nami tiene dos pilaf en mano en late game, sabe que solo puede jugar uno, no te la puedes jugar un turno, juego dos pilaf, me quedo con cuatro dones, atácame con seis ataques, porque obviamente, van a empezar a entrar ataques a punta pala, y no le va a salir rentable, el pilaf es un más uno en mano, con lo cual, si encima tiene melos para defenderse, no se va a poder defender con esos melos, aparte del trigger, como decíamos, que es, aparte de que el trigger es brutal, porque no es como los otros, de roba dos, descarta una, o robo una, traseo una, es roba dos, ya está, y te está, o sea, estás haciendo el mismo efecto, de una carta que pagarías por tres dones, entonces siempre, lo que buscan las, o sea, lo que es ideal para Nami es, jugar, un pilaf, un par desde mano, y que los otros dos vengan de vidas, entonces por seis dones, me he robado ocho cartas, una vergüenza, si me preguntan, pero bueno, es así, y ya está, entonces, pilaf es una carta complicada, es una de las cartas más frustrantes, es que cada turno me hace pilaf, cuando pasa eso, son los games que os digo, que se escapan de nuestras manos, games que Nami cicla rapidísimo, sin condición, porque es que os digo, Nami, Kaya cicla, pero es un menos uno en mano, pilaf, cicla, y es un más uno en mano, con lo cual, es la carta, más complicada, contra la que lidiar de Nami, por eso os digo, que es muy importante, no atacar, cuando hablo de cartas proactivas, la carta proactiva número uno, es pilaf, con lo cual, la carta que no queremos, que Nami vea, y cuando le cuesta más verla, es cuando más opciones tenemos de ganar el game, es pilaf. A ver, es, carta, que es lo que decía yo, es, en general es muy buena, pero puede llegar a ser lo que decías, de, vale, tengo pilaf en mano, no tengo counter 2000, grideo a ver si me sale un counter de pilaf, se puede puniciar a Dios, también, obviamente, depende de la situación de partida, y la situación de mesa, pero, yo, por ejemplo, he tenido, jugando Bonnie, que yo, desde que se popularizó Nami, por ejemplo, llevo los apus, del ST, y me suele gustar mucho, buscar ese apu, para, turno de tres dones, turno de dos dones, el apu que con don, al pegar, resté, as dones del rival, y ya ahí, le estás metiendo mucha presión, se puede llegar a puniciar, con jodis, por ejemplo, si te hace pilaf, restéarle dos dones más, en mid game, early game, bueno, early no, pero ya me entendéis, por ejemplo, en turno de seis de Nami, te hace pilaf, se queda tres, le metes jodito en siete, le restéas dos dones más, se pueden llegar a puniciar mucho, a ver, también a lo mejor, es por mi visión de jugador de verde, que tengo formas de puniciarlo más fácil, por el tema del resté de dones, pero, si jugáis a eso, si jugáis verde, podéis jugar mucho alrededor de, ¿me haces pilaf? Espérate, te va a salir caro, porque no va a costarte tres, te va a costar cinco, te va a costar seis, te va a costar, lo que a mí me apetezca que te cueste, porque es eso, tienes los apus de dos mil, que para mí, en el meta actual, me tienen más valor, que los apus otros que han sacado, que mucha gente los lleva, yo prefiero llevar algún apu de esos, pero llevo más cantidad de los del ST2, por la sencilla razón, de que te facilitan el matchup contra Nami, y si haces curva de apu con Cavendish a Hody, le haces un destrozo, pero a niveles extremos, y es eso, el pilaf es una carta, que marca completamente la partida contra Nami, pero, pero que es eso, si la triggerea, es lo que decías tú, si triggerea tres pilafs, pues es una puta vergüenza, te vas para tu casa y ya está, pilaf es la carta que más hace que, que el matchup contra Nami, muchas veces se vea, bueno, me triggerea, pues ya está, es lo que os digo, lo que, sobre todo cuando hay triggers de pilaf, o caen muchos de la mano, turno sí, turno también, son las partidas que, os digo, se escapan de nuestras manos, y no hay nada que hacer, pero es que, esto es como cada deck, es lo que os digo, es como, como negro, que pasa si negro te hace cuatro morias seguidos, que miras, y ya está, y te cagas en todo, y dices, va moria, vale, ya está, y no puedes hacer nada más al respecto, tiene cinco morias, y eso es lo mismo que pasa con pilaf, obviamente, es mucho más frustrante, porque moria cuesta ocho, y esta mierda cuesta tres, y encima tiene trigger, y es, entiendo que todo lo que sale de vidas, es mucho más frustrante, pero es que os repito, muchas veces, los jugadores de Nami, de alto nivel, saben como aumentar sus probabilidades, para que este tipo de cartas, estén en vidas, si abro con una mano, de tres pilaf, pues muy probablemente, haga mulligan, porque no me voy a poder defender, no le voy a dar valor a mis mellows, Nami es un deck que quiere ver, las cosas, a su tiempo, no todo a la vez, igual, bueno, pasa lo mismo con los morias, un deck que juega moria, no quiere ver, cuatro morias en mano inicial, quiere ver uno, dos como mucho, para estar tranquilo, y luego ya irán entrando los otros, cuando entren los otros, ya eso será un festival, con el pilaf pasa un poco lo mismo, entonces, igual que os he hablado de games, que, no vamos a poder controlar, el pilaf es una de las cartas, que haga, que no podamos llegar a controlar el game, por eso es la carta más frustrante, del deck de Nami, pero bueno, sin más, es una, son cuatro cartas de, de cincuenta, no siempre se van a ver, aunque sí, todo el mundo sabe, que Nami siempre tiene un pilaf en mano, pero bueno, hay partidas que no, entonces, las partidas que no, son las que tenemos que aprovechar, para aumentar nuestras chances, de ganar, el game contra Nami, luego ya tenemos el perfume, que es otra carta, que básicamente, no sirve para nada, absolutamente nada, pero tiene trigger, roba uno, y es target de gloriosa, es como si fuera un impelda, gole stars, es un poco la misma cosa, no lo juegas nunca, es carta, que si te la tienes en mano, es para descartar con callas, con gabels, etcétera, etcétera, y si te sale de trigger, y te roba carta, se celebra, correcto, ya está, no tiene mucho más, es para aumentar target de gloriosa, que tienes opción de perfume, para tener opción de trigger de robo, o tienes opción de sandersonia, para tener counter 2000, y consistencia, a gusto del consumidor, eso ya cada uno, y luego ya, hemos acabado un poco, con todas las cartas, si no me falla la memoria, que teníamos en lista, y vamos a empezar un poco, a mirar, y a resumir conceptos, de una forma, algo más rápida, que vamos a empezar, con tema de cartas proactivas, son las cartas, que permiten a Nami, básicamente jugar en su turno, y acelerar su dequeo, son las callas, los pilas, todo lo que hemos visto, las gloriosas, las marguerits, el problema es, que te cuestan dones en defensa, tú un turno, en el que haces un pilas, en seis dones, solo tienes tres, para defenderte, y te pueden, llegar a punisear, si te excedes, grideando, este tema de cartas, o sea, si tú por ejemplo, tienes dos pilas, el mismo turno, la paliza que te van a meter, no va a tener nombre, si juegas con una Nami, que ves que gridea de más, que yo que sé, en un turno, de cinco dones, te hace pilas, calla, pues, puedes llegar a intentar puniseárselo, pero, obviamente, con cabeza, y siguiendo desarrollando mesa, que es una de las piezas fundamentales, para poder ganar la Nami, luego, las dos cartas así, más destacables, y que hay cosas, que hay que comentar de ellas, porque por ejemplo, del pilas, ya hemos hablado ahora hace nada, un montón, pero calla, tiene la opción, de filtrar la mano, lo comentamos un poco, cuando hablamos de ella, pero sobre todo, es que la filtra, por un coste, muy bajo, y es la razón, de que no solo se juegue en Nami, sino que por ejemplo, Reiju, también la lleve, y muchos decks azules, lleven calla, porque es un counter 2000, que te habilita un filtrado de mano, excesivamente barato, y es muy potente, el filtrar dos, por un solo don, y eso te permite, en concreto, en este deck, por ejemplo, en otros decks como Reiju, te permite buscar, los combos que necesites, y demás, pero en este concreto, te permite tener, una defensa, excesivamente eficiente, entonces, calla, es lo principal, que quiere ver Nami, es una carta, que todo, o sea, Nami, si le dices, que carta quieres tener, en tu mano inicial, la gran mayoría de veces, es calla, perdonad, que me están llamando, me olvidé de poner el móvil en silencio, pero eso, básicamente, que es, carta que quieres ver, sí o sí, a lo largo de la partida, si puedes jugar, seis callas, no juegas cuatro, no sé, si tú tienes algo más que añadir aquí, pero, calla, es carta tonta, cartas proactivas, es lo que hemos visto, son las, en las que más nos hemos parado a hablar, son estas, que estamos viendo aquí, pilaf, calla, como bien decías, el pilaf, es una carta, que hay que jugarla bien, porque se puede punisear, en el momento, en el que uno se excede, la combinación, en turnos altos, entre pilaf y calla, son cuatro dones, con lo cual, también, se puede llegar a punisear, pero sí, son las cartas clave de Nami, si Nami no ve estas cartas, Nami no se va a poder dequear, con los eventos, no llega, necesita jugar estas cartas, en su turno, por eso las va a querer jugar, cuanto antes mejor, porque luego, se va a poder dejar más dones, para defender tranquilamente, ataques, si no ve esas cartas, nosotros tenemos que, saber entender, y leer, que luego, si nuestra mesa es ancha, y Nami tiene que ir jugando, estas cartas, en sus ocho dones, nueve dones, diez dones, va a tener muchos menos dones, para defender, poco más que añadir, de las cartas proactivas, es lo que os decía, algo que no depende, del todo de nosotros, las juega Nami, ya está, sí que hemos visto situaciones, en las que podemos evitar, a que lleguen, a estas, a estas cartas, como, la situación que hemos explicado, con el, con el desert espada, o, saber cuando no atacar, volvemos a repetirlo, cuando vemos que no nos juegan, ninguna de estas cartas, durante los turnos de Nami, no vamos a atacar, porque para qué, para dárselas, no, no atacamos, seguimos haciendo mesa ancha, y quizás cuando tengamos la mesa ancha, si Nami no ha hecho absolutamente nada, le quedan, 28 cartas en el deck, 27, entonces ahora, tiene un problema en Nami, porque tiene que jugar, estas cartas, mientras se tiene que defender, de 5 o 6 ataques cada turno, es muy complicado, y os digo que allí, es donde prácticamente, la partida va a ser para nosotros, así que un poco más, que añadir de las cartas proactivas, a ver, iba a decir que, a ver, no podemos, nunca prácticamente, evitar que las utilice, pero sí que, lo que comentábamos hace ya bastante, en el tema de gloriosa, por ejemplo, que sí que, no puedes evitar que te utilice gloriosa, pero sí que puedes llevar, un registro de, vale, ha usado dos gloriosas, ha acertado una, ha fallado la segunda, entonces, a un porcentaje muy alto, de posibilidades, en el spot 4, y en el spot 9, vaya a haber cartas buenas, entonces, tengo que tener cuidado, a la hora de plantear mis ataques, si veo que se está acercando a ese spot, pues puedo dejar de pegar este turno, para que no pueda llegar, en su turno activo, a llegar a esas cartas, se pueden hacer cositas, para jugar alrededor de, de esta información que te da, API es lo mismo, es eso, no puedes evitar que las use, pero, puedes utilizar la información, que te da a usarlas, en contra de Nami, correcto, y de las cartas proactivas, creo que ya lo hemos dejado, todo bastante bien explicado, luego, cartas defensivas, a excepción de Kaya y Apis, que es, a ver, son, bueno, y en caso de que lleve la Sandersonia, pero es una carta que, se está viendo en pocas listas, las cosas como son, a excepción de eso, de Kaya y Apis, que tienen counter 2000, de por sí, no tienen defensas reales, a ataques, de 6, por ejemplo, que suele ser, lo que tú comentabas, cuando hablamos del wait, snake, lo estándar para pegar, una vez que tienes la mesa desarrollada y tal, es mínimo meter 6, es para white snakes, counters 1000, y demás, no tienen capacidad de defenderlos, a no ser que sea gastando dones, por lo que, llevar un control, de las posibles jugadas, que nos puede meter, Nami, es muy importante, si yo le reviso el trash, y veo que ya no le quedan gobbles, y que tiene 3 dones, pues ya puedo saber, que como mucho, me puede meter 6000 de counter, terabase de eventos, y ya puedo jugar con esa información, la cantidad de dones abiertos, no es lo mismo que una Nami tenga 3, que 4, que 2, hay que tener muy en cuenta, todo este tipo de información, y conocer bien los números, de cartas, a los que puede llegar Nami, es eso, analizando el trash, lo que ha ido buscando, lo que no, para poder plantear, de qué forma, es más eficiente pegar, luego veremos un poco, una tablita, muy 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 resumida, del tema de los ataques de Nami, si os interesa tener tablas, en plan, pero ahora luego bestia, con todas las opciones, y demás, y si tiene una en el Patreon, podéis ir a mirarlo, como dije, tenéis la prueba gratis, pero es eso, la base, y la idea general, es esta, que es, tener la información, de dones de que tiene Nami, el trash que tiene Nami, del número de cartas que tiene Nami, porque si Nami tiene una carta en mano, y un don, sabes que como mucho, te puede parar de 7, con eventos, ¿por qué? ¿por qué no puede tirarte el gavel? ¿por qué no tiene dos cartas en mano? ¿sabes que si tiene? Son este tipo, contra Nami, es hacer mucho cálculo, a la hora de atacar, de vale, ¿qué me ha tirado? ¿qué no me ha tirado? ¿qué puede tener? ¿qué no puede tener? Por eso decimos, que la información pública, que nos den a mí, es súper importante, de decir, vale, sé que tiene 3 en mano, sé que una es el Snake Dance, las otras dos no las sé, pero tiene, no sé, 3 gavels en el trash, con lo cual, la probabilidad de que esa carta, sea gavel, no es tan alta, y entonces, en función de eso, miro, y de la mesa que tenga, me pongo mis 10 dones en la mesa, miro cómo los puedo repartir, tengo que seguir una línea, es decir, yo ataco, sé que me puedo hacer esto, si me hace esto, luego mis ataques van a pasar a ser, de este número, con lo cual, le voy a pedir esto, que puede ser que no lo tenga, con lo cual, ya le estoy forzando, una mala defensa, y a eso es a lo que queremos llegar, a forzar, malas defensas a Nami, para que tenga que parar ataques, de formas poco eficientes, y ahí es donde vamos a empezar a ganar, más games contra Nami, y luego también, al menos algo que considero yo importante comentar, es el hecho de no cortarte, opciones muy pronto, ¿a qué me refiero? por ejemplo, voy a poner ejemplo más absurdo del mundo, para que sea ultra gráfico, pero si yo tengo, ponle, dos bichos en campo, y Nami está a cero vidas, no voy a meter, bimbazo de laverno, a no ser que sea letal matemático, entonces sí, pero no voy a meter, bimbazo de laverno con uno, porque me planta White Snake, me consigue defender ese ataque, el resto son cinco miles, y ya no le puedo pegar, entonces, ese ejemplo absurdo, a nivel extremo, lo sé, pero lo digo en el sentido, de que por ejemplo, a la hora de ir repartiendo dones, y tal, dices, bueno, tiene, dos White Snakes en el trash, la probabilidad de que en una mano, a lo mejor de cuatro cartas, que tiene, haya otro White Snake, no es muy alta, pero puede estar ahí, así que tampoco voy a hipotecarme, a niveles de, vale, no puede tener White Snake, entonces, voy a meter un ataque fuerte, y el resto de cinco, porque como te meta, el White Snake, de primeras, tus cincos, ya no hacen nada, y has perdido dos, tres ataques, y ya, eso es literalmente partida, te acaba de defender cuatro ataques, con dos cartas, que es, es algo absurdo, que es algo que, muchos diréis, va, pero eso es algo muy básico, pero lo que decía antes, esta guía, también está pensada, para todo tipo de niveles, entonces, es algo que, también quiero comentar, de cara a, todo tipo de jugadores, el ir, no cortarte muchas opciones, el no quitarte, eh, vías, demasiado pronto, de hipotecarte, y decir, voy a poner estos dones aquí, estos aquí, estos aquí, estos aquí, es algo fundamental, para poder jugarle, bien a Nami, sobre todo, por la carta, esta derrota, del White Snake, que cambia completamente, en el momento, en el que Nami, tiene cuatro White Snakes, en el trash, puedes cambiar la forma, en la que jugas, pero a niveles extremos, porque te cambia todo, pero mientras haya opción, de White Snake, tienes que jugar un poco, con cuidado, luego, eh, un poquito, de cómo atacar a Nami, eh, hay mucha gente, que te pregunta, pero a Nami, ahora cómo le tengo que pegar, de cinco, de seis, de nueve, de siete, la cosa es que antes, había respuesta, a esa pregunta, antes sí que la debía, ahora, actualmente, tiene tanta variedad, de opciones defensivas, puede pararte siete, puede parar con White Snake, entonces se vuelve un seis natural, con lo cual, al volverse un seis natural, los ataques de siete, tampoco afectan demasiado, porque tiene eventos de uno, de más dos mil, con lo, se ponen ocho, y te los para, eh, los cinco, es lo que decíamos, con White Snake, te los para en masa, eh, los nueve, lo mismo, te hace White Snake, y un eventito, y ya te está parando, ataques masivos de nueve, por lo que, tendrías que meter, un primer ataque de nueve, y luego los siguientes, ser de diez, para poder, que no te los pueda parar, ya solo con un evento, de más cuatro mil, no hay un valor, fijo, eh, tienes que tener, eh, un registro, por así decirlo, en la cabeza, de opciones, de viabilidades, de ataques, eh, y tú a partir de ahí, ir buscando, haciendo números, y escoger la, la opción, digamos, lo más eficiente, porque, con Nami, al menos en mi opinión, corrígeme si me equivoco, pero mucho se basa en eficiencia, sí, es todo, todo, todo se basa en eficiencia, de dones, es decir, es lo que, hemos estado diciendo, eh, cuando Nami, no gasta sus dones, es cuando, algo estamos haciendo bien, o algo le está saliendo mal a ella, entonces, estas son las dos opciones, que nos da, eh, esa pequeña salida, para llegar a, a ganar games, contra Nami, con decks, que no son tan favorables, contra, contra ella, o que están en un 50%, estas son las opciones, que nos permiten, eh, ganar, son las opciones, que nos permiten subir, eh, nuestro win rate, contra, contra Nami, entonces, como bien decías, cuando yo voy a empezar, eh, un ataque, que sé que, me queda este ataque, y que posiblemente, en el, me queda, o sea, este turno de atacar, y el siguiente, y Nami tiene cuatro vidas, yo me tengo que planificar, perfectamente, como necesito, que, eh, Nami me defienda, super ineficientemente, para que luego, luego el turno siguiente, pueda, eh, acabar de ganar, eh, pegar mal contra Nami, es algo, bastante, bastante común, ya os digo, después de haber jugado, tantos games con Nami, muchos, y cuando digo muchos, es muchos, eh, acaba Nami ganando, por el hecho de que, no se le está atacando bien, pero es que, como bien dices, no existe una forma genérica, como tal, de atacar a Nami, sino que es todo, revisando trash, información pública, y probabilidad, no hay más, o sea, es que no tienen ningún tipo de secreto, tenemos que, ser optimistas con la probabilidad, y tirar por la probabilidad, que más optimista sea para nosotros, si tenemos esa información, y la sabemos, pues tiramos, a raíz de la información que tenemos, y no hay más misterio, o sea, obviamente, digamos, que tenemos, como unos estándares marcados, de no quiero que me active el White Snake, con lo cual, si puedo, y esto es muy importante, si puedo, voy a hacer ataques de 6, si no puedo, pues voy a hacer ataques de otro tipo, pero siempre siendo consecuente, con lo que me va a poder jugar Nami, sabiendo, que hay en el trash, que no hay en el trash, y todo este tipo de cosas, entonces, si, como tú bien has dicho, si yo me excedo en mi primer ataque, Nami dice, hostia, tengo dos vidas, me está pegando de 11, le quedan 8 dones, y 4 ataques, y los otros ataques son 6 miles, para adentro, para adentro, porque los siguientes, o sea, tengo, sigo teniendo una vida, y voy a poder parar esos ataques, que no van a ser tan fuertes, con lo cual, hay que saber, cómo atacar a Nami, cómo forzarla, vamos a poner situaciones rápidas, dos vidas, de Nami, si mi primer ataque es de 9, porque tengo un Moria y un Jack, y Nami se lo come, puedo hacer que mi siguiente ataque, vuelva a ser del mismo número, porque si se come ese, luego, puedo seguir dividiendo esos dones, en mis siguientes ataques, pueden seguir siendo de 9, si me juega un White Snake, y veo que ya la mesa no me da, sin gastar ningún don, le puedo pegar de 8 con Jack, porque vamos a suponer, que tiene 2 en mano, y tiene, 3 mellows en el trash, pues muy posiblemente, no tenga ese mellow, con lo cual, quizás me tiene que tener, tirar un Snake Dance al aire, estoy haciendo de que, de que estoy haciendo que pierda, 1000 de counter, 1000 cae de counter, porque un ataque de 8, siendo un 6, lo está defendiendo hasta 10, con lo cual, ya le estoy sacando valor, a ese counter, estoy haciendo que, ese counter sea, entre comillas, ineficiente, eso tenéis que pensar, que es como, contra cualquier deck normal, si yo pego de 5 a 5, que me va a dar el rival, counter 1000, si no tiene counter 1000, ya va a tener que pasar, a counter 2000, pero, excepto en casos, que el rival, necesite trash, no le voy a pegar de 5, y me va a decir, si, si toma, mira, 1000, 1000, 1000, contra Nami, si que pasa eso, que le puedo quitar, valor al counter, de sus, de sus eventos, si sé que tiene, 4 white snakes, en el trash, y dos cartas en mano, y quizás esa carta es gabel, si le pego de 7, con una, con un, bicho de, de 5, quizás le estoy, o sea, le estoy haciendo, entre comillas, solo perder, un K de counter, si le ataco de 5, sabiendo, que lo único que puedo tener, en mano, es eso, porque lo sé por información, o lo que sea, me va a tener que tirar el gabel, para defender ese 5, perdiendo 3000 de counter, y yo sin haber perdido, ningún don, que luego puedo hacer, que mis ataques sean más fuertes, y llegar a matar a Nami, matemáticamente, que eso es una cosa, que también se puede hacer, se puede llegar a calcular, si puedo matar a Nami, matemáticamente, por volumen de cartas en mano, y por dones activos, es un poco más complicado, y como bien ha dicho, versus, lo tenéis un poco más, explicado visualmente, en la guía de Patreon, de cómo atacar a Nami, cómo jugar contra Nami, pero básicamente es eso, sacar a Nami, de su eficiencia, que puede llegar a tener, si sabemos que tiene, eventos, de más 4000 en mano, no le voy a pegar de 8, gastando 3 dones, para qué, me lo va a parar igual, si es de 5, que si es de 8, y no me lo va a poder parar, si es de 9, entonces estas cosas, las tengo que tener en cuenta, si el ataque es de 9, quizás me tiene que dar, una combinación, de dos cartas de counter, de más 4000, por ejemplo, me tiene que tirar doble Snake Dance, pues ahí damos palmas, son menos 2 en la mano de Nami, no le da valor, porque no tiene bichos en mesa, y ha gastado 4 dones, y viene de jugar, me pila a Fikaya, le quedan 2 dones, me quedan 5 ataques, puedo calcular, cómo acabo con las vidas de Nami, entonces todo esto es, paciencia, como se venía diciendo, tener opciones, con los dones, es decir, no comitear a un ataque grande, sino que, poco a poco, voy pegando, voy mirando, qué hace, qué no hace, si pego de 9, y me hace, mellow mellow, para defender ese ataque, yo ya sé que no hay White Snake, en esa mano, se lo puede haber robado ahora, sí, pero, en ese momento no lo había, con lo cual ya le he forzado un ataque, ineficientemente, porque me ha tenido que dar, 8000 de counter, cuando me tenía que dar, solo 5000, más 3000 de counter para mí, que, voy a poder repartir, en mis siguientes ataques, y ese, tanto ese evento, como ese counter, ya no va a existir, y eso es lo más importante, a la hora de atacar a Nami, por eso os digo, en, en norma general, entre comillas, existe el atacar de 6, para que no nos pueda activar, el White Snake gratuitamente, y convirtamos el White Snake, en un, más 6000, durante todo el turno, sin que Nami, pierda carta de mano, pero, a partir de ahí, de lo que, de lo que Nami, de como nos defienda, y de lo que nosotros veamos, que pasa en el primer ataque, vamos a decidir, como repartimos los siguientes, obviamente, si tengo 3 Big Bosses, me puedo permitir pegar 9, y si me juega el White Snake, como bien ha dicho Versus, puedo pegar de 10, porque solo por un don, estoy pegando de 10, y te voy a decir, vale, dame otro White Snake, y un evento de, y un evento de más 4000, y vamos a suponer, que no tiene Gabels, con lo cual, si quiere parar estos dos ataques, le hemos hecho gastar, 6 dones, a cambio de un don, nuestro, y 2 ataques, nos quedan 9 dones, y 4 ataques a nosotros, ya lo tenemos, y más si Nami, nos ha tenido que jugar un Pilaf, le quedaría un don activo, entonces, todo esto es lo que, antes de empezar a atacar, tenemos que, rollo, a lo Doctor Strange, calcular probabilidades, de que puede pasar, que me puede jugar, en función de su trash, y de la información que tenemos, y a partir de ahí, empezamos, empezamos nuestro ataque, teniendo claro que, vale, me puedo hacer esto, si me hace esto, voy a tirar por aquí, si no me hace esto, voy a seguir tirando por esta vía, porque me va a funcionar, si luego me para con esto, pues me voy a la otra vía, y sigo el camino, en vez de 10, es 8, para que me den los dones, para intentar hacer, que entren el máximo de ataques, eso sería un poco el resumen. Y bueno, y luego lo que, también comentábamos antes, que es el hecho de que, hay dos tipos de eventos, que veremos ahora en la tabla, y son los que, son por así decir, los saves, que mantienen número de mano, que mantienen value, que lo que decíamos, el bin con la condición, el white snake que te roba carta, que aparte de defenderte, te mantienen, no suponen un riesgo, porque es eso, yo tiro mi mellow, robo cartita, no tengo ningún riesgo ahí, y luego están aquellos, que sí que suponen un riesgo, como pueden ser el gabel, como puede ser el usubroverband, todo este tipo de eventos, que en la mayoría de casos, tienes que tirar al aire, y pueden suponer un perjuicio, también te pueden suponer un beneficio, porque tú pon que te venían dos impeldas, un gold stars, te los traseas, y te robas un pilaf, pues, das palmas, pero son cartas arriesgadas, que tienen un componente de riesgo, y aparte, reducen el número de cartas en mano, porque, todos los que tienen este riesgo añadido, que son el gabel, el rubberband, etcétera, etcétera, suponen reducción de número en mano, los otros son cartas, por regla general, que mantienen el número de cartas en mano, y no te condicionan a tener cada vez menos mano, y con lo cual menos recursos de defensa, hay que decir que muchas veces, Nami quiere combinarlos, en el sentido de gabel into mellow, para habilitar el robo del mellow, etcétera, pero son cosas que hay que tener en cuenta, que si por ejemplo, sabemos, que ya no hay, o no hay muchos, white snakes, mellows, y demás, ya tenemos que saber y jugar, con que a partir de ahora, las defensas de Nami, van a ser muy costosas, en número de cartas en mano, para ella, el mantenerlo, no va a poder hacernos, lo mítico de, mellow into mellow, into white snake, y se ha quedado con la mano igual, sino que cada defensa que haga, va a ser, menos cartas en mano, menos cartas en mano, menos cartas en mano, menos cartas en mano, y podemos jugar también, un poco alrededor de ese tipo de información, y ese tipo de opciones, luego ya tenemos aquí, lo que decía la tablita, un poco resumida de defensa, que es eso, tenemos el gabel, que es un evento de coste 1, que te da más 4000, supone menos 2 en mano, y te acelera 2 el deck, porque te trasea 2 cartas del top del deck, luego tenemos el rubber band, que es coste 1, más 2000 en combate, menos 1 en mano, que te trasea 1, te trasea 1 del deck, te acelera solo 1, el espada, coste 1, más 2000 de poder, menos 1 en mano, y te ordena 3, no supone ninguna aceleración, te quedas exactamente igual, por eso es quizás el menos jugado, excepto en alguna situación, en la que necesitas encontrar cosas, porque no tienes nada en mano, quitando eso, es el evento menos jugado, luego tenemos el mellow, coste 2, más 4000, que es más 0, o menos 1 en mano, dependiendo si tenemos el roba 1 condicional, lo mismo que el snake, coste 2, más 4000, más 0, menos 1 en mano, dependiendo si tenemos, bichos en campo, lo que comentaba Izzy antes, si podemos forzarle, a que use mellows, sin poder tener la condición, es una locura, si podemos forzarle, a que use snakes, sin tener bichos en campo, sobre todo los decks negros, que tienen esa capacidad de, te limpio calla, te limpio calla, te limpio gloriosa, te limpio tal, y que no pueda levantarse bichos, con el snake dance, le da mucho valor, porque ten en cuenta que, de por sí, el snake dance, es un más 4000, pero es que si tiene, snake dance a apis, por ejemplo, que dices, va, la apis me da igual, para qué me la voy a limpiar, el snake dance, es virtualmente, un counter 6000, porque puedes hacer, más 4000, me levanto apis, counter de apis, entonces, ahí está la importancia, de no darle value extra, al snake, si puedes, y tu deck te lo permite, obviamente, si juegas boni, y te planta 3 callas, no puedes limpiar 3 callas, no das, no puedes, pero si tienes un brook, muy bonito en campo, pues a lo mejor, es planteable, que quieres limpiar, calla tras calla, tras calla, y por ejemplo, el turno en el que entra, un jack, tirar el jack, para destruir la calla, que son cosas, que caen muy, muy, muy de cajón, pero, ahí, he visto casos, en los que la gente, no, como decirlo, a lo mejor, tú tienes la opción, de jugar, estoy pensando, en cartas en negro, que ahora, un kaku, por ejemplo, del counter 2000, porque tiene más poder, tú pongo que no tienes, ni un luchi, ni tal, y tienes la opción, de jugar kaku, o jugar un brook, y mucha gente, se podría llegar a tirar, yo aquí, creo que es mejor, jugar el brook, limpiarle la mesa, ganar value, que meter, más mil de poder, sin más en el campo, corrígeme, si me equivoco, pero creo que tiene, más valor, el ir limpiando, estas cartas, y después, tenemos el white snake, que lo que decíamos, es un evento de coste 2, más mil, durante todo, el turno de poder, cosa muy clave, y es la única carta, que es un 0, incondicional, en mano, y te acelera, 1 en el deck, entonces, estos son los eventos, defensivos que tiene Nami, y como vemos, el que más te acelera, es el gabel, que te trasea 2, correcto, o sea, lo de que, no, es que Nami, ahora de repente, en la defensa, me va a vaciar, hay que tener en cuenta, que Nami, tiene limitaciones, o sea, tú te pones a ver esta tabla, y dices, hostia, pues no es tan bestia, como realmente pensé que era, el problema, es que a esto, lo juntas con los, los triggers, a esto, lo juntas con, el pilaf, lo juntas con las callas, y ahí es donde está, realmente, la aceleración de Nami, el jugar con estos valores, en la cabeza, y el conocer esto, es lo que digo, jugadores que llevan ya, 10 regionales, esto se lo saben de memoria, y me dirán, que narices me estás contando, pero, hay mucha otra gente, que está pasando de, jugar más for fun, a intentar jugar un poco más en serio, gente que está empezando ahora, que estos valores, no los tiene tan tan pillados, y esto es muy clave, sobre todo, lo de la, cartas en mano, es útil saberlo, pero considero que, esta parte principal de la tabla, el coste, y lo que te da, es completamente fundamental, contra Nami, conocerlos de memoria, por ejemplo, contra Bonnie, te da igual, los counters 2000, que pueda llevar, es un counter 2000, que más me da, si lleva, da igual lo que lleve, o sea, me refiero, puedes llegar a jugar contra ella, sin saberte su deck, perfectamente, porque no te es un problema grande, en cambio, contra Nami, el deck de Nami, te lo tienes que saber, el deck de Nami, te lo tienes que conocer al dedo, para poder jugar contra ella, si no conoces el deck de Nami, Nami te va a meter una paliza, día sí, día también, no hay mucha más ciencia, así que, esta tablita, si no la sabéis, lo que digo, sobre todo la primera parte, importante que la vayáis pillando, y luego ya, un poco de consejos, que ya hemos dicho algunos, pero bueno, para ir un poco cerrando, y resumiendo, para dejarlo aquí, todo concentrado, para la gente que se lo quiera volver a ver, o demás, tenemos el que, que en caso, de ver cero proactividad, planteamos el desarrollar mesa, sin pegar, lo que decíamos, Nami en 6, hace, eh, pas, sin hacer nada, nosotros plantamos un 7, o un 4, y un 3, y pasamos, Nami en 7, hace pas, pues te planto un Moria, te planto un Kif, te planto un Isho, te planto un Rosinante de 8, y un 5, te planto, eh, lo que sea, te lleno la mesa, y pas, ¿por qué? porque si Nami en 7 no ha hecho nada, existe la posibilidad de que en 9 no haga nada, si en 9 no hace nada, porque no ha topdekeado nada, tú ahí puedes bajar, un Zoro, por ejemplo, de 9 en verde, y si tú, en, 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 8 dones, has metido un Rosinante, y un Cavendish, por ejemplo, eh, estoy hablando de mi deck, él no tiene nada, y luego le plantas un Zoro, la partida está acabada, la partida es de allí, en cambio, ¿qué pasa? eh, tiene 7 dones, no ha hecho nada, yo tengo a lo mejor, yo que sé, un, del turno anterior, una Carrot, que era lo que tenía en mano, o, cualquier 5, cualquier 4, un Uroch, que pude meter en 4, porque no tenía un 5, y lo que sea, da igual, eh, si yo me pongo a pegar ahí, te pego con el Blocker, te pego con el líder, tal, y Nami está muy pillada, Nami se pilla, eso le sale, hostia, trigger de Pilaf, eh, robo 2, o, hostia, la carta de vida será una Calla, con lo cual ahora ya puedo jugar Calla, eh, me traseo 2 cartas que no quiero, me entran 2 nuevas, hostia, una Marguerite, te planto la Marguerite, me robo otra carta, le habilitas el poder jugar, en cambio, digo, pass, solo tienes una carta, que es una probabilidad, de la otra forma, le estás dando posibilidad de trigger, de robar cartas, lo cual ya la acelera, posibilidad de que la carta propia que venga en vidas, ya le sirva, con lo cual, ya le estás dando opciones, estás multiplicando, las opciones de Nami, de salir de una mala situación, eh, es eso, hay que aprovechar, cuando, Nami está en una mala situación, que no suele ser, quiero decir, de 10 partidas, no está en esa situación, en 5 ni en 4, pero a lo mejor en 2, sí que puede estar, 2 o 3 seguro, aprovecharte de, que si te toca una de esas dos partidas, no solucionarle tú la papeleta, sabes, si ves que una Nami tiene 4 en mano, y son 4 eventos defensivos, y no tiene por donde salir de ahí, no le des tu cartas extra, para ayudarla a salir de esa situación, desarrolla tu mesa, pon todos tus pinos, que luego cuando tengas, Rosinante, Cavendish, Zoro, y le plantes el Hody, se acabó la partida, ya de ahí no sale, entonces, es algo bastante fundamental, luego, si Nami usa eventos defensivos, pero asume el golpe, parada de atacar, no ataquéis, esto, eh, lo ves en Nami, es de más alto nivel, en bajo nivel, no he visto ninguna Nami que haga esto, comentalo tú si quieres, eso es un poco más, sí, a ver, contra Nami's de alto nivel, eh, en el momento que, vamos a poner una situación, eh, al rival, le quedan, a Nami le quedan dos vidas, nosotros tenemos tres ataques, Nami tiene cinco dones abiertos, por decir algo, y a nosotros nos quedan cuatro o cinco dones, es decir, que no podemos hacer ataques muy, 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 muy potentes, si tenemos información de su mano, y sabemos que lo puede parar absolutamente muy fácil, y le estamos hablando de que a Nami le quedan unas quince cartas en el deck, eh, Nami lo que va a hacer es baitearnos hasta el final, hasta dejarla cero vidas, y luego mirar de tirar un par de eventos, incluso tirar over counter, que esto es un poco, creo, a lo que se refería a versus, ¿qué pasa cuando ataco a Nami, me juega el mellow, si os fijáis, todas las cartas de Nami son apto, es decir, puedes escoger no darte el counter, puedes jugar la carta, no darte el counter, activar su efecto, que en el caso de mellow sería robar una, y luego que entre la vida, eso se puede hacer, en ese momento, es el momento en el que, tenemos que saber que hay que parar, porque sabemos que nos va a acabar parando los ataques, obviamente, si no, no haría esto, lo vamos a dejar con muchas cartas, o sea, con posibilidades de trigger, con más cartas en mano, si le ha faltado una calla por ver, quizás está ahí en la vida, le vamos a dar todo eso, para que con 14 cartas, si no nos ha triggerado, se pueda ciclar, 6 o 7, y luego en defensa terminarnos, por ejemplo, quizás 15 son muchas, pero 12, entre 12 y 10 cartas, si pasa eso, tenemos que parar, tenemos que parar, porque quizás le damos la, esto viene un poco ligado, con lo que os decía antes de las búsquedas, si está haciendo eso, es porque quiere tirar ese mellow, pero no quiere defenderse las vidas, porque sabe que lo que, lo único que necesita es llegar a la posición 10, donde sabe que hay un pilaf, y nosotros podemos suponer que hay un pilaf, si no a mí está haciendo esto, entonces si vemos que ya está en la 12, y tiene dos cartas en mano, no vamos a seguir, no hay que seguir allí, hay que decir, vale, tú vas, si en esas dos cartas, más la que robe, muy posiblemente, lo que robe, sea un mierdón, de otra búsqueda, que es la última carta que ha puesto, porque es la que va por delante, de la penúltima búsqueda, que es la que nos interesa a nosotros, que es la que ha fallado, y es donde está el pila, por decir algo, y las otras dos cartas, quizás en mano son, White Snake y Mellow, que los quería activar en algún momento, para llegar a esa carta, entonces, si no le permitimos hacer eso, nos va a tener que pasar el turno con 10 dones, nosotros vamos a refrescar dones, vamos a refrescar todos los ataques, y vamos a, entre comillas, volver a empezar con Nami, con una carta más en mano, todos los dones abiertos, pero es que nosotros también los vamos a tener abiertos, y ahora no es que tengamos que hacer que entren, eh, cuatro o cinco ataques, hay que hacer que entren dos, el de la vida que le queda, y el que la mata, y ya os digo que con tres cartas, por muchos dones que tengas, y teniendo en cuenta que lo que va a robar con el, con el White Snake o con el Mellow, va a ser ese Pilaf al que estaba intentando llegar, y después del Pilaf probablemente haya otra carta proactiva, como una Marguerito o una Gloriosa, con lo cual ya no van a venir eventos, hasta dos o tres cartas más allá, porque ya os digo, la forma de ordenar de Nami, por norma general, y siempre va a ser así, porque obviamente Nami se tiene que poner en la buena situación, va a ser poner las cartas proactivas por delante, y las cartas de eventos después de las proactivas, y las cartas de mierda entre comillas, como Impel Down, Desert Spad, o este tipo de cartas Apis, se las va a poner más hacia el fondo, entonces, si no le permitimos llegar a esas cartas proactivas, es que podemos suponer que están allí, no vamos a habilitar a Nami a que se descarte, entonces, en situaciones así, que vemos que Nami se empieza a coger ataques, que decimos, hostia, si se lo está pillando, me quedan tres ataques, y tengo muy pocos dones, más no le van a entrar, paro, paro y paso turno, obviamente, en situaciones en las que tenga pocas cartas en mano, bla, 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 si no, pues hay que forzar hasta el final, obviamente, pero ya os digo, es muy complicado, pensad que Nami con dos dones, y un counter 2000 puede parar ataques de 10, con lo cual, es un poco, complicado, pensar que con cinco dones activos Nami, me va a entrar un ataque de 8, o sea, es bastante, y que Nami tenga 7 en mano, por ejemplo, es bastante, bastante, bueno, a ver, es prácticamente imposible, con lo cual, teniendo esto en cuenta, hay que saber, cuándo debemos parar y cuándo no, esto también viene a raíz de lo que os digo, si vemos que ataco de 9, y le forzamos, no sé, Usopp, Rubber, Van Gable, y una carta en mano, tenía 5, y se queda con 2, y le quedan 13 cartas en el deck, y sabemos que a lo que quiere ella llegar, es a la posición 10, y para eso, tiene en mano, Melo, y le queda otro Melo en el deck, que sabe que se lo va a robar, y White Snake, y va a llegar a ese 10, si nosotros seguimos atacando, paramos de atacar, le pasamos turno, y repito, todo eso, lo vamos a poder saber, si cogemos, miramos el trash, vemos que no queda en pilaf, vemos que la única calla que queda, está en mesa, etc, 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 teniendo todo esto en cuenta, le podemos pasar el turno, y podemos estar completamente tranquilos, de que ni se va a descartar en su turno, ni se va a descartar en su defensa, con lo cual, ganamos nosotros, otro turno más, sin darle cartas buenas a Nami, y sabiendo, que aunque triggeré las siguientes vías, las cartas que le van a entrar, son esas cartas proactivas, que como hemos dicho en el principio, las cartas proactivas son God, en el turno de Nami, pero son una mierda en el turno de defensa, entonces, si le damos esas cartas, y si no las quiere ver esas cartas, va a tener que usar un gabel, con lo cual, se las va a descartar, con lo cual, esas cartas ya no van a existir en su siguiente turno, con lo cual, vamos a ganar otro turno, todo esto, por haber leído bien la situación de la partida, entonces, es importante tener estas cosas en cuenta, en función de cartas que le queden a Nami en el deck, vidas, dones abiertos, cartas en mano, todo esto, pero si vamos haciendo un cúmulo de esto, y nos podemos suponer más o menos, qué es lo que quiere hacer Nami, para acabar de cerrarnos este game, podemos jugar en torno a ello, y si jugamos en torno a ello, ya os digo, no siempre va a salir bien, pero obviamente, de 5 veces, 3-4 os va a salir perfecto, y va a ser por lo que vais a ganar a Nami, y va a ser una partida súper justa, que Nami se va a quedar con 3-4 en el deck, pero es que esas 3-4 cartas en el deck, han sido gracias, a que no hemos seguido pegando, a que hemos hecho esto bien, entonces, fijaos cómo está el tema, que todas esas pequeñas micro decisiones, llevan a que, acabemos ganando justo, pero acabemos ganando. A ver, y luego lo que decíamos, el tema de planificar, bien el uso de dones, ya hemos hablado mucho de ello, es por resumirlo, el hecho de revisar trash, todo lo que ya hemos estado diciendo, a lo largo del vídeo, revisar trash, número de cartas en mano, número de dones abiertos, saberte bien las opciones de Nami, y calcular y jugar con mucha calma, alrededor de esas opciones, no hay mucho más que añadir, y después, el hecho de no ser tú, excesivamente greedy, porque estábamos hablando, de que algunas Nami son greedy y demás, tú, no ser también, excesivamente greedy, sobre todo a la hora, de bajar big bosses, quiero decir, hay veces que tú tienes, cuatro bichos en campo, que tienes, un isho, un moria, un luchi, y un sabo, por ejemplo, no bajes, el siguiente moria, hay veces que ya, con esa mesa, tienes que decir, tienes que ir ya a pegar, porque si le das ese turno extra, de bajar ese moria, ataques flojitos, tal, te los para, te puede, Nami, con ese turno extra, ya ganarte 100% de las veces, entonces, eso son cosas que tienes que tener en cuenta, ahora Izi os lo explicará, mucho mejor que yo, supongo, pero, son cosas, bastante importantes, que he visto, en muchas partidas perdidas, contra Nami, por, pues me bajo un Zoro, pero si, ese Zoro no lo tienes que bajar, ese moria no lo tienes que bajar, ese Ace de Rush, no lo tienes que bajar, a ver, esto es, por poner una norma general, decks como, como Luchi, o el Luffy ST14, con un Big Boss en mesa, y encima ahora que tienen el Jack, en la otra curva, haciendo Jack moria, por ejemplo, es más que suficiente, para, para pusharle el Game and Ami, en otros decks, como el Black Yellow Luffy, una de las claves, pasa por, no transformarte de moria, y transformarte todo el rato, desde mano, porque tus ataques, son muy fuertes, una transformación de mano, implica que el líder, pegue de 11, si tengo un Luffy, pica vidas por un don, estoy pegando de 9, con lo cual, no hace falta ser greedy, a la hora de bajar, los Big Bosses, con Bonnie, puede pasar un poco lo mismo, que llevo a 10 dones, y voy a bajar el Zoro, pero mi mesa es, eh, Jody que he jugado en 7, Jody que he jugado en 9, Cavendish que juega en 5, y, como dice Versus, el, el Apu que gira a don, que juega en 3, para qué, o sea, para qué, necesito, bajar, que, depende de la situación, se puede, pero imagina que tenemos a Nami, ya dos vidas, porque, o una vida, porque le hemos hecho Jody, y le han empezado a entrar ataques, para qué voy a querer bajar un Zoro realmente, en este spot, si con lo que tengo ya en mesa, o tengo otro Jody en mano, por ejemplo, para qué, si puedo, pushearle lo máximo que yo quiera ya, no es necesario regalarle ese turno a Nami, y más si Nami, o sea, nosotros hemos sido tan rápido, que Nami, como os digo, tiene que seguir haciendo cosas, entonces, quizás, ese turno, ha jugado un Pilaf, en sus, en sus 10 dones, y está solo con 7 dones, y yo tengo, con un Apo, le voy a girar un don, con lo cual, ya le quedan 6, y tengo, 4 ataques, de base, 8000, 8000, 6000, y 5000 del líder, no me hace falta, bajar el Zoro en ese spot, si quizás tiene 3 vidas, quizás se plantea, pero si no, y le quedan 27 cartas en el deck, tengo por lo menos, 3 turnos más de ataque, con esta mesa, si hacemos los cálculos, matemáticamente, Nami no llega a parar todo esto, aunque triggeré la vida que le falte, o las dos que le queden, no llega, no llega a, a descartarse, entonces, el, no ser excesivamente greedy, básicamente es esto, que si ya tengo un Moria, un Jack, y, Moria me ha bajado a Luchi, y en 4 dones jugué Luchi, o en 5 dones jugué Sabo, y ya tengo 2 6000, mi Brook en mesa que jugué en 3, Jack, Moria, y, y el líder, no me hace falta otro Moria allí, porque los dones existen para repartirlos, entonces, gastar 8 dones en poner otro ataque de 9000, que solo atacaría durante 2 turnos, o sea, el turno siguiente, porque en 2 ya se habría acabado el game, porque Nami se descarta, no me sale a cuenta, me sale a cuenta repartir esos dones en la mesa que ya tengo, en la mesa que he montado, para ya empezar, con los ataques más fuertes, y acabar la partida de Nami, sabiendo que tengo un turno más de ataque, y aún no se va a poder decair en esa defensa, entonces, es muy importante calcular esto, para no pasarse a la hora de, si, si, mira, le planto el Ixo ahora, y luego el otro Moria, y claro, y Nami está con 15 en mano, 4 vidas, o sea, con 15 en deck, 4 vidas, como no le pego, pues, tiene 8 o 9 en mano, pues Nami va a decir, vale, me quedan 15 cartas, tengo 4 vidas, sé que en las vidas, como ya he visto todas las cartas que me quedan, hay un Pilaf y un Impel Down, esos son 4 menos, y como por lo menos me queda, un turno, voy a robar una más, solo me tengo que descartar 10, tengo 2 Gabels en mano, un Pilaf, y un par de Callas, pues ya está, ya me he descartado, antes de que nosotros podamos atacar y hacer nada, entonces, no nos podemos pasar de Greedys a la hora de bajar, bichos grandes, sino que en el momento que tenemos ya una mesa con la que decimos, oye, con esta mesa y Nami 3 en mano, creo que ya le puseo, pues, comiteamos, y vamos con esa mesa hasta el final, y ni de por medio bajo esto, ni bajo lo, no, 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 con esa mesa ya a repartir dones, a repartir dones, a repartir dones, y atacar a Nami, como hemos dicho, de manera eficiente, sabiendo lo que tiene en mano, información, mirándole el trash, etc, etc, ahí es donde comiteamos. Y poco más que añadir, a ver, siempre me lo preguntan, así que vamos a comentar un poco rápido, tema de cartas, de cada color, que van bien contra Nami, a ver, yendo rápido, rojo, cualquier rojo va bien contra Nami, es el color que la destroza, Belobeti, Zoro, sapo, da igual lo que quieras meter, rojo le pega a Nami una paliza, ya está, go next, no tiene mucha más ciencia, corrígeme si me equivoco, pero creo que no hay... No, no, todos los rashes a Nami le duelen mucho. Luego, verde, lo que decíamos, el apu de dos va bastante bien, de counter 2000, Cavendish, carta importante, te permite tener más dones, con lo cual puedes pegar mejor contra Nami, y sobre todo ese Jody Jones, Jody Jones es la carta estrella en verde contra Nami, porque tenemos la capacidad de, te giro Margarit, te giro un don, te giro dos dones, y es algo que mucha gente se olvida, que Jody gira dones. Que Jody gira dones es bastante importante. Entonces, cartas principales son esas. También se podría llegar a hablar del Rosinante de 8, porque te da la capacidad de hacer 8-5, que lo que decíamos, mesa ancha, hacer, por ejemplo, Rosinante de 8, into Cavendish, dos dones, te los levanta, pego con el líder de 7, es un turno bastante fuerte contra Nami. Sí, sí, es un turno bastante bueno, incluso bajando la Bori de 5, le ofrece un don, todo este tipo de cosas son muy buenas. Luego, tendríamos en azul, que creo que las cartas disruptivas de Guion y de Pudin, son lo más relevante. Ah, que tienes 7 en mano, y te has colocado el botón del deck, ya no tienes ni 7 en mano, ni el botón colocado. Correcto. Y a correr, y sobre todo esa Guion que es... Guion es prácticamente partida, hay que saber jugarlo también, o sea, no puedes jugar una Guion y luego pegar al Tuntún, porque en Nami's de alto nivel te pueden llegar a ganar el game, pero sí que es verdad que si podemos poner una Guion y seguimos estos consejos... ¿Ya está? Sí. Morado, ahora mismo lo que más está llevando es el pluffy, que es simplemente seguir las mismas reglas, no hay que hablar de cartas creo muy en concreto, Magellan puede molestar bastante. Magellan puede molestar, el Low Blocker en algún stage puede estar bien, lo que pasa es que son muchas cartas que tiene que tener Nami en mano. El Low Blocker no lo veo tan, tan, tan. Yo creo que es más el hecho de Magellan, y luego el package que han metido de Luffy, que te permite spamear bicho tras bicho tras bicho tras bicho. Es irte muy rápido a dones altos y poder bajar, pues no sé, ese Kaido que entra ya y directamente pega, y por un don es un ataque de 11 o de 10 directamente, si no tiene muchos dones Nami. Polly es un 6.000, mientras estamos sacando a la Margaret que nos ha jugado el turno anterior, está muy bien, le queda un don abierto a Nami, nos permite pegar de 6 con el líder, con lo cual ese 6 puede provocar que nos dé un 2.000, o un rubber band y se trasee un pilaf, todo este tipo de cartas que van tan rápido, pluffy va muy bien contra Nami por eso, porque llegan muy rápido a esos 6.000, 10.000, luego en 10 dones incluso si vemos que Nami no hace nada, podemos plantar doble 5, y luego ya que entre el Kaido y empiezan la fiesta de ataques de 9, y en función de lo que vaya haciendo Nami, vamos cambiando un poco el rumbo de nuestros ataques. Y el hecho de eso, de que te piques las vidas con el pluffy, te da acceso a recursos que de otra forma no tienes, hay que tener cuidado de, no te quedes a cero y te comas Nami bimbazo de 15.000 a cabeza a GG. Y con eso hay que ir con cuidado. Déjate una vidilla, si eso, o counters, lo que quieras, pero ten cuidado con esa opción. Luego, negro, creo que los dos Brooks se podría considerar casi las, bueno, sí, los dos Brooks creo que es la mejor. Luchi, los dos Brooks, tanto el de 3 como el de 6, el del 3 porque nos ayuda a sacar todas las callas que toquen mesa, el Brook de 6 porque podemos hacer que mande 3 cartas del 3 al bottom. Con Brook de 6 quiero hacer yo un pequeño inciso de cómo usarlo correctamente contra Nami. Sabía que ibas a quedar mejor. Porque muchas veces hacemos Brook de 6 porque, ah, sí, más 3 en el deck de Nami, vale, 3 de Nami. Pilaf, calla, calla. Nami da palmas. Porque luego con los buscadores, tanto con Apis como con Guion, me subo ese Pilaf y esas callas hacia arriba. Los puedo llevar hasta la posición 11 con dos buscadores. Hasta la posición 7 con uno. En principio es como, ah, sí, le hago un menos 3, pero luego Nami te dice, mira, te juego Pilaf, que me has mandado, te juego calla, que me has mandado, y te juego calla, que me has mandado. Con lo cual me hago un menos 6. Entonces el global es de un menos 3 positivo para Nami. Entonces no tiene sentido en ese spot jugar Brook. ¿Dónde hay que jugarlo entonces? Hay que jugarlo en curva cuando el trash de Nami es malo, que puede ser que la calla esté en el campo y lo que haya trashado Calla sea Impel Down, Impel Down, te tiro Brook y devuelves esos dos Impel Downs, que eso sí que es un menos 2 real. Y si encima tienes una Marguerite, que es de coste muy alto y solo roba una, tu global de Nami cuando juegues esas tres cartas va a ser de menos 1. Y yo te echo un más 3, con lo cual es un menos 2 a mi favor, no al favor de Nami. ¿Cuándo juego Brook si en el trash tiene esas cartas? Es muy fácil. Cuando Nami se prepara en turno final de decir, vale, ahora me quedo con 4 dones, me quedan 6 cartitas en el deck o 7, tengo 9 cartas en mano y le voy a hacer Usopp, Raverband, Gabel, Gabel, Gabel. Y me descarto. Pues ahí es donde decimos, vale, pues mira, ahora pago 6, aunque mis ataques no serán tan fuertes y te juego el Brook. A ti te queda una vida y con esa mano tienes que defender todo esto. Y puede ser que no llegue a defenderlo. Y allí, aunque se devuelva pilas y callas, nos da absolutamente igual porque en esa defensa Nami se muere. Tenéis que tener en cuenta que Nami llega a muchos puntos de final de partida de que si no se dequeara, se moriría. Con lo cual, en el spot que se pone Nami es en el spot de ahora cuando el tonto este me ataque me voy a dequear. Pues ahí es donde Brook, haya lo que haya en el trash, entra perfecto porque quizás Nami no contaba con esas 3 cartas o no es que no contara, es que no puede jugar alrededor de eso y tiene que decir bueno, pues mis chances de ganar este game pasan por si tiene Brook, pierdo, si no tiene Brook, gano. Nosotros que tenemos ese Brook que no lo hemos devuelto para que Nami pueda hacer un menos 3 a su favor, lo usamos en ese momento y pam, y ganamos el game. Sí, a ver, es lo que decimos normalmente en muchos vídeos que es buscar exits. A lo mejor es capaz de pararte y te gana igual al siguiente turno, pues puede ser, pero si no te va a ganar 100%, prefiero un 10% que un 0%. Sí, totalmente. Ese tipo de opciones que hay muchas veces que la gente se tiltea y dice a tomar por saco te conces. Si tienes un 1%, cógese 1%, tíralo, o sea, si ya has perdido, si vas a conceder y hay un 1% de ganar, tíralo, vas a perder 99 veces. Pero es que va a haber una que la vas a ganar sin sentido ninguno porque el otro a lo mejor tiene 6 ladrillos en mano que no suelen pasar y menos contra Nami. Pero, a lo mejor, quiero decir, tiene, vamos a poner 4 dones en el ejemplo que has puesto y tiene solo eventos de 2. Y decía, bueno, pues con estos eventos de 2, ¿qué tal? me llega para descartarme. Le tiras el Brook, aumentas el número de eventos y dices, hostia, que ahora no llego. No tengo carácter de counter natural para añadir defensa y tal y no llego a defenderme. Así que, bastante importante en este sentido también. Y luego ya para cerrar, amarillo, que igual que decimos que rojo revienta a Nami por todos lados y da igual lo que juegues, amarillo es al revés. amarillo, llora contra Nami, ¿la única excepción es Calgara? Calgara va bastante bien, sí. Calgara es la única excepción porque... Katakuri también, si... estos consejos los interiorizamos, también puede ser un buen matchup, obviamente, si vemos a las mamas de 10. Obviamente son matchups desfavorables contra Nami, o sea, son decks que ya de primeras no van bien contra Nami, pero siguiendo estos consejos podemos aumentar el winrate, como llevo diciendo todo el vídeo, gracias a que Katakuri tiene las mamas de 10 y si Nami, pues no está haciendo nada, no hay que pegarle y esperar a llegar a ese par de mamas, jugarle dos y luego con ataques de 13.000, Nami no va a tener manera de defenderse si es que no ha podido hacer nada durante el game. Obviamente, si le podemos al principio pegar ataques fuertes mientras miramos sus vidas y las vamos mandando al bottom, las que tengan trigger y luego se las sacamos con las mamas de 10, es lo ideal, pero bueno, de primeras es un matchup que no es favorable del todo. Y también luego la cosa de, por ejemplo, si puedes ir encadenando Gedasus, limpiando las marguerits, limpiando todo lo que te vaya pudiendo jugar Nami, dentro de lo que no es la cosa más eficiente en el juego te puede llegar a servir, pero son matchups duros. Así que nada, creo que hasta aquí. Gracias por veros toda esta guía, si os la habéis visto entera, muchísimas gracias. Es eso, si os habéis comido todo este tocho, creo que si no estáis suscritos a mi canal o al de Icia, cualquiera de los dos, tenéis que ir a suscribiros, tenéis el canal de Icia abajo en la descripción. Como siempre, muchísimas gracias por venir. A ti por volver a invitar. Y recordad que tenéis abajo también su Patreon. Este señor está muy enfermito, va a empezar también a dar coaching. El precio al final que habías decidido la... ¿Cuánto era más o menos por ir comentándoselo aquí? Pues sin suscripción a Patreon serán 15 euros y depende de la suscripción al Patreon va a bajar. A partir de la segunda suscripción de Patreon sale a 10,50 la hora con la primera 13 y si tenéis la suscripción de Tier 3 de Patreon pues vais a tener packs exclusivos a precios de rozando los 8 euros la hora. Bastante económico, ¿no? Como lo que se ve en algunos lados en Twitter y tal a 50 pavos, 60 pavos el coaching que me parece una animalada. Pero eso, tenéis también eso, el Patreon gratis que ha puesto durante un tiempo, no sé cuánto va a durar pero durante un tiempo hay una semana de prueba de Patreon gratis con lo que vale podéis acceder a lo que os decía la guía que ha escrito de Nami donde están todas las tablas todo por escrito y mucho más resumidito que lo podéis consultar en cualquier momento así que os recomiendo que lo probéis también tienes una del ST14 si no me falla la memoria irá subiendo cada X tiempo nuevas actualizaciones y demás. Sí, actualmente en Patreon está la guía de ST14 en formato de vídeo y artículo de cómo jugar contra Nami con tablas un poco más extensas para comparar de 5.000 palabras así que os animo a que paséis por ahí como bien dice Versus hay una prueba activa gratuita de 7 días con lo cual no tiene coste ninguno eso sí si no la queréis renovar por favor acordaros de cancelar la suscripción al final de los 7 días qué buena persona hasta dice que canceléis la suscripción pero bueno eso muchísimas gracias a todos por haber visto el vídeo ya sabéis lo de siempre en comentarios tenéis cualquier cosa que podáis querer decirnos dejándosla por ahí también me podéis contactar por Discord por Twitter por Instagram tenéis todas mis redes sociales abajo en la descripción y poquita cosa más gracias por pasarte otra vez y nos vemos en el próximo vídeo adiós chao